Bueno, muy buenas Buenas tardes para todos, ya son las 5 y 2 de la tarde de este último día del curso virtual de control de nematodos gastrointestinales en pequeños rumiantes. Queremos agradecerles nuevamente por su presencia y pues vamos a dar inicio a las conferencias. Vamos a iniciar con la conferencia editada por el doctor Marco Antonio Muñoz sobre la inmunología de las nematodiasis gastrointéricas. Entonces, doctor Marco Antonio, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros y somos, estamos pendientes de su presentación. Este, pues buenas tardes a todos. Este es un gusto para mí volver a estar con ustedes en este inicio de esta sesión, ya la última de este curso que creo que ha sido, me parece demasiado provechoso para todos. Y pues voy a presentarles, permítanme para compartir mi pantalla. Voy a presentarles una plática de, pues algunas cuestiones en las que hemos participado y que tienen que ver con la respuesta inmune a nematodos gastrointéricos. Nosotros en particular, bueno, hemos trabajado mucho más con hemuncus contortus, bueno, sin embargo, la respuesta inmunológica, pues es, tiene muchas similitudes, por supuesto que también hay particularidades con respecto a diferentes nematodos gastrointéricos. Sin embargo, el estudio más fuerte que se ha hecho de la respuesta inmunológica, pues yo creo que sin duda es con hemuncus, quizá un poco también por ahí contra la dorsagia y contra el costrongilos, pero definitivamente hemuncus contortus es uno de los nematodos más fuertemente estudiados en el sentido de la respuesta inmunológica contra, en general, los nematodos gastrointéricos de rumiantes. Entonces, bueno, pues la charla pues va a estar un poco centrada ahí. La respuesta inmune contra nematodos gastrointéricos, pues vamos, hay algunas cosas que ya están establecidas. Entonces, ¿cómo lo es el hecho de que la resistencia que se ha observado y de la que se ha hablado mucho, inclusive lo comentó el doctor Alfredo, que se ha observado en algunas razas ovinas, la base de esa resistencia es una base inmunológica, primordialmente. Es decir, el hecho de que los animales sean más o menos resistentes obedece a cuestiones de su respuesta inmune, principalmente ya diferencias que hay precisamente en la respuesta inmune entre animales con alta resistencia y animales con baja resistencia o con alta susceptibilidad a las hematodos y a las nematodos y gastrointéricos. Entonces, esto se ha visto en, tanto en ovinos, en caprinos, como inclusive en bovinos. Este, esto, esto que acabo de mencionar. Existen factores importantes de la respuesta inmunológica, tanto de la respuesta innata como de la respuesta inmune específica. Es decir, hay componentes muy importantes, efectores muy importantes, desde la primera respuesta, desde la inicial, con la respuesta inmunológica, con la respuesta innata y posteriormente esos elementos que son importantes en la respuesta innata se ven reforzados, se ven estimulados por elementos de la respuesta inmune específica. Hay una interacción de un lado y del otro. La, los efectores de la respuesta innata influyen sobre la siguiente etapa que es la respuesta inmune específica y cuando se monta la respuesta inmune específica, hay elementos que retroalimentan hacia la respuesta innata. Es realmente una cuestión didáctica que vemos la respuesta innata y específica como tales, como dos cosas un tanto separadas. Es realmente no es así. Realmente esto trabaja en un conjunto y a través del tiempo trabaja en una, en una cuestión paulatina en donde se va transformando un tipo de respuesta a otra. Y eso pues sucede mucho también en este caso de las nematosis gastroentéricas. La respuesta protectora, o la que le podemos llamar protectora, en el caso de las nematosis gastroentéricas, no es total. No es una respuesta que va a lograr la eliminación total de los parásitos, la esterilización del organismo con respecto a este grupo heterogéneo de parásitos. Cuando hablamos de un animal protegido, hablamos de un animal que tiene la habilidad de mantener cargas muy pequeñas, cargas parasitarias muy bajas, pero al final de cuentas tiene parásitos. Al final de cuentas, los animales siguen teniendo parásitos, aunque en un número que no va a representar un riesgo, mucho menos para su vida. Y en el sentido de los animales domésticos, no va a representar una merma importante en cuanto a su producción, en cuanto a su desempeño. Entonces, bueno, eso es algo importante. En muchos parásitos, yo creo que en este no es de excepción, creo yo que ya nos cayó el 20, que es preferible mantener cargas parasitarias bajas que eliminar completamente a los parásitos. Los fenómenos de premunidad siempre son importantes en los animales. Siempre es importante mantenerlos retados en bajas proporciones para que esos animales sigan manteniéndose activos en cuanto a su respuesta inmune. Entonces, esto haga que los mismos animales estén protegidos todo el tiempo de reinfecciones importantes. Este también es el caso. La respuesta es siempre parcial. Entonces, es gradual dependiendo de factores. Es decir, pues una respuesta muy fuerte, mediana o una pobre respuesta dependiendo de factores como la edad. Los animales jóvenes en general son más susceptibles porque no tienen un estatus inmunológico completamente maduro, no tienen experiencia inmunológica y conforme van desarrollándose en cuanto a la edad, van precisamente adquiriendo las dos cosas, tanto madurez como experiencia inmunológica. Y eso, por supuesto, pues va influyendo en el tipo de respuesta. La raza, por supuesto, ya se ha comentado y lo voy a comentar yo, desde luego, pues es un aspecto fundamental, es muy importante la genética del animal con respecto a la respuesta que puede montar. Aparentemente está totalmente relacionado la genética y la respuesta inmune en este caso. Y por supuesto, el estado nutricional influye sobre la inmunidad. También a lo largo de las charlas de la semana, he tenido oportunidad de escuchar varias veces alusiones a esto con respecto a minerales, con respecto a el valor proteico, por ejemplo, de los pastos, que por supuesto tienen una influencia directa sobre el desarrollo de la respuesta inmunológica en los animales. Animales bien nutridos, pocos parásitos. Animales mal nutridos, muchos parásitos. Es una máxima que yo creo que ya todos nos llevamos, pues ahora sí que en esta semana. Desde luego que muchos seguro que lo conocían desde antes. Bueno, ¿qué factores pueden estar asociados a la respuesta que sean propiamente del parásito? Es decir, hay factores que ya acabo de mencionar que son del hospedador, pero por supuesto que también hay factores del parásito que pues influyen en la respuesta que se monta contra ellos. La carga parasitaria es un factor que es, digamos, que tiene importancia en cuanto a la respuesta. Generalmente cuando hay una mayor carga parasitaria, hay una mayor exposición antigénica, hay un mayor reto inmunológico y generalmente estimula una respuesta más intensa y más fuerte. Esto es en lo general. A veces no es así. Eso depende de los otros factores que ya mencioné que pertenecen al hospedador. Pero en la generalidad podemos pensar que cuando hay una exposición a mayor cantidad de parásitos, a mayor diversidad de parásitos, la respuesta suele ser más intensa, suele estimularse mejor. Dependiendo de la especie de parásito, dependiendo de las características biológicas también de cada especie de parásito, hay algunas cuestiones que se han visto. Son detalles realmente. Sí debo mencionar la respuesta inmune. Se ha estudiado mucho en el moncus, en tecostrónfilos y en peladosagia y realmente, realmente poco en otros nematodos. Realmente no hay estudios profundos en otras nematodosis puras, digámoslo así, con infecciones experimentales solamente o lo que pueden llamar monospecíficas, ¿verdad? Con otros parásitos. Entonces, hay como que tinterazos de algunas cosas que se han visto, como por ejemplo, que la respuesta hacia nematodirus suele ser una respuesta más rápida, más intensa. Los corderos suelen desarrollar una respuesta más eficiente, más que eficiente, más rápida contra nematodios en comparación a otros, como por ejemplo teladosagia, en la cual la respuesta es más lenta, es más retrasada, tardan más los animales, digamos, en adquirir un estatus inmunológico más adecuado contra teladosagia contra nematodios, por ejemplo. En el caso de otros nematodos como tricuris, por ejemplo, realmente me aboqué a hacer una búsqueda más o menos profunda, un buen ratito, de cuestiones que se conocieran con respecto a tricuris ovis, en el sentido de que otras especies de tricuris, como tricura en los humanos, o tricuris uis, por ejemplo, han sido muy, a esas sí han sido muy estudiadas, simplemente estudiadas, en cuanto a sus capacidades inmunomoduladoras. Se han descrito moléculas inmunomoduladoras, antiinflamatorias, en estas especies, en particular, en sus respectivos hospedadores, y se han descrito fenómenos de tolerancia a este parásito, y además que pueden ellos modular la respuesta a otros patógenos importantes. Hay un estudio con tricuris uis, en humanos, en donde se utilizan antígenos o extractos de este parásito para tratar de modular la respuesta contra enfermedad de Crohn, que, bueno, es una patogénesis un tanto rara y que conlleva fenómenos inflamatorios. Entonces, pues esto se conoce y no habría por qué pensar que que entre curis uvis no sucedieran fenómenos similares a los que están descritos en otros. Por lo tanto, podemos pensar que también hay factores de algunos de los de los dematos gastroentéricos que pueden hacer fenómenos inmunomoduladores que pueden influir ellos mismos, ¿verdad?, en la respuesta que se genera contra ellos. Por supuesto que esto es conocido en muchos otros tipos de parásitos. Y, bueno, algunos otros factores que pueden estar también involucrados en cuanto al parásito o factores del parásito que pudieran o que puedan tener una influencia sobre la respuesta que se produce es, por ejemplo, el fenómeno de hipobiosis. Aquellos parásitos que hacen hipobiosis hacen también cuestiones inmunomoduladoras de las larvas en el abomaso, por ejemplo, en el caso de moncus, las larvas pues tienen la habilidad de poderse mantener durante largos periodos en la mucosa y eso pues obedece a una interacción diferente, por supuesto, de esas larvas con respecto al hospedador. Entonces, ahí hay cuestiones inmunológicas que también están desde luego involucradas y, por ejemplo, en el caso de la hematofagia, bueno, en forma natural, por ejemplo, no hay una, no hay una respuesta importante contra algunos antígenos que están presentes en los parásitos hematófagos, como por ejemplo, antígenos intestinales. no en forma natural, no hay una respuesta contra ellos, sin embargo, ¿por qué lo menciono? Porque se me hace importante porque en la siguiente charla les van a comentar de eso, sin embargo, sí se ha visto que cuando por otros medios logramos estimular la respuesta inmune hacia esos componentes en particular, esos antígenos intestinales en parásitos hematófagos que precisamente ingieren la sangre e ingieren efectores o células que están presentes en la sangre, pues, esos efectores de la respuesta inmunológica pueden llegar precisamente al tracto intestinal del nematodo y pueden producir una respuesta que por supuesto cambia el panorama de la infección. Por supuesto, cuando se monta una respuesta contra esos antígenos intestinales, pues, eso produce una respuesta eficaz aparentemente contra algunos hematófagos como mucos. Entonces, bueno, eso por mencionar algunas cuestiones del parásito en forma general. Bueno, y otra cosa que también me parece que es importante tomar en cuenta y mencionar es que pues también hay indudablemente otros factores que influyen en la inmunidad. Por ejemplo, el comportamiento. Esto me lo encontré en una referencia que está ahí si quieren tomar nota. Me pareció muy interesante, me pareció una cuestión que nos explica muchas cosas y es que cuando los animales están, digamos, en su ambiente están en un reto constante contra diferentes parásitos, contra diferentes patógenos, entre ellos desde luego los parásitos. Entonces, los animales están en un desafío constante. En esa pradera hay, vamos a pensar que es una pradera pues que está infestada de larvas, de nematófagos, de los centéricos, pues hay un reto importante para los animales, ¿no? Entonces, los animales fueron conscientes de a dónde se van a ir a parar y a dónde van a ir a comer, pues así como que se quedaron pensando, híjole, ¿le entro o no le entro al reto de entrar a esa pradera y pues, este, comer, sí, pero pues también a ver cómo me va con lo que me voy a comer junto con el pasto. Entonces, ese es un reto, ¿verdad? Al cual, ese, en ese, en esa evolución, digamos, de, de enfrentamiento de ese reto, los animales, las especies, han respondido de dos maneras, hay quien se ha dado por entrarle y luchar contra lo que está ahí o hay otros que les ha dado por huir. Ese concepto me lo encontré precisamente en este, en ese trabajo, ¿sí? O sea, o luchan o huyen. Entonces, ¿quiénes luchan? Los borregos que llegan, le entran al pasto, comen el pasto junto con las larvas y, curiosamente, los, los, los jovinos aparentemente montan una respuesta inmunológica más completa, una respuesta inmunológica más protectiva, montan una respuesta inmunológica comparativamente más eficiente en lo general, porque, bueno, hablamos también de muchas, de muchas, este, de muchos grados con respecto a la raza ovina, ¿verdad? De muchos grados de resistencia, digámoslo así, ¿verdad? Pero en, en general, en general, pues, estimulan su respuesta inmunológica y responden inmunológicamente, responden en lo general, ¿verdad? Y responden bien, o sea, responden bien. Y, y quienes huyen, bueno, este, pues, aparentemente el comportamiento de una cabra, pues, es distinta, yo me imagino que hay otras cuestiones que lo influyen, cuestiones nutricionales, cuestiones de muchos otros, pero entre otras cosas, pues, aquí también suelen en un momento dado tener menor probabilidad de infestarse con larvas, suelen tener menores cargas, digamos, en cuanto a la, en la cantidad de parásitos que, que pudieran ingerir, este, y, bueno, es un comportamiento que puede influir en el, en el sentido de que como aparentemente no han, no le han entrado al reto inmunológico de la misma manera, pues, entonces, cuando se enfrentan a situaciones en las que se parasitan necesariamente porque no hay, a lo mejor, este, donde Ramoneli tienen que comer pasto y se parasitan más, pues, entonces, les va peor porque evolutivamente su respuesta inmunológica aparentemente no es tan buena porque no ha, no han sido retados continuamente, entonces, eso es algo que, bueno, puede ser una, una diferencia interesante en el sentido con respecto a las especies, respecto al comportamiento y cómo influye precisamente la inmunidad. Bueno, ya hablando específicamente de cómo se da la respuesta inmune, digamos, en los rumientes en general, cuando se da una infección por nematodos gastroentéricos, ¿sí? Pues, los nematodos, las larvas en principio llegan a sus respectivos nichos en el tracto gastrointestinal, ya sea mucosa abomasal o mucosa intestinal, intestino delgado, intestino grueso, dependiendo de la especie de nematodos. En lo general, en la mucosa intestinal o abomasal se encuentran efectores centinelas que están ahí permanentemente de la respuesta innata, es decir, la inespecífica, que, pues, están esperando, digamos, están patrullando a la hora de que llegue un patógeno, ¿verdad? En este caso, si llega una larva, pues, entonces, inmediatamente esos efectores que ya están presentes comienzan a echarse a andar para dar una respuesta inespecífica o innata, ¿sí? ¿Qué tipo de efectores pueden ser o son los más importantes en la respuesta innata? Pues, algunas células, indudablemente los mastocitos, quizá en primera instancia, los osinófilos, ¿sí? Los leucocitos globulares o globulosos, la traducción que más o menos creo que corresponde, los leucocitos globulares o globulosos son un tipo de mastocito intrapitelial que se ha visto que son importantes y abundantes en los rumiantes en particular. Y, bueno, que siempre, siempre están asociados a una respuesta rápida y específica contra los nematodos gastroentéricos, contra mongos, por ejemplo, en forma muy importante. Además, hay algunas otras células como los linfocitos gamma delta, ¿sí? Que también, pues, son linfocitos de respuesta o son células que están consideradas de respuesta en específica, aunque son linfocitos T, pero con un tipo de receptor diferente. Y, bueno, también ellos están asociados a esta respuesta. Generalmente, hay muchas células efectoras y algunas citocinas que son también secretadas por estas células efectoras y estas citocinas comienzan a hacer ya un trabajo en esa inmunidad innata. Cuando todo esto funciona bien, cuando las células efectoras son rápidas, abundantes y efectivas, ¿sí? Esa, verdaderamente efectivas, pues, entonces, realmente, prácticamente, desde aquí, desde la inmunidad innata, puede haber un retraso o puede haber un control relativamente bueno de la infección y desde aquí puede haberse ya, verse ya, inclusive, la resistencia de los animales. Trabaja adecuadamente o realmente los animales, aún cuando sea la primera vez que se infectan, pueden ya desde ahí tener, les va bien, no tienen, no desarrollan grandes cargas parasitarias, eso lo hemos visto nosotros experimentalmente, o sea, animales, pues, mantenidos en condiciones libres de neumatos gastroentéricos, pues, se retan con larvas y, bueno, sí se parasitan como dije hace un rato, pero desde el principio con bajas cargas parasitarias, es decir, desde ahí ya la respuesta innata comienza a hacer un buen trabajo, digamoslo así. Como que, ¿en dónde sucede esto? Bueno, nosotros en particular hemos trabajado con Black Belly, sin embargo, hay otras razas como la Red Masai, la Catadin, la Santa Cruz, por ejemplo, que se ha visto que realmente son, realmente son, son buenas este razas que tienen o que tienden a refractar la infección desde el principio. sin embargo, bueno, cuando sucede esto, cuando estos efectos no trabajan tan bien y, pues, no son eficaces, entonces, podemos ver cuadros de infección clínica, porque el parásito, pues, entonces, progresa, como debe de ser, y hay algunas razas que se ha observado que son susceptibles, realmente son susceptibles con respecto a otras que son muy resistentes, como las, todas las derivadas del merino, por ejemplo, generalmente, pues, heredan esta susceptibilidad o otras como Dolpe Columbia, es una raza que nosotros también la hemos trabajado, es, me parece, si no me corrigen ahorita, me parece Columbia tiene, tiene también en su, en su desarrollo de la raza, tiene por ahí merino, entonces, este, bueno, pues, por ahí también le pasó esa cuestión de ser susceptible, sin embargo, el residente, pero bueno, eso ya es otra, otra onda, pero bueno, el chiste es de que sí, desarrolla una, una carga para estar más alta, sea una u otra situación, desarrollan mecanismos específicos de respuesta, o sea, es decir, ya después de que se da la primera respuesta por inmunidad de nata, sigue el desarrollo de los mecanismos específicos de la respuesta, y entonces es cuando se van a adquirir, ahora sí, respuesta inmunidad específica o adquirida, y esto, esta, este cambio de respuesta innata a respuesta específica, está enormemente influida por las citocinas que se produjeron en la primera parte, las citocinas pueden direccionar la respuesta en forma adecuada o en forma inadecuada, desde ahí, ¿ok? Y entonces se genera una respuesta inmune específica, en donde ya tenemos inclusive, a veces hasta ya células de memoria, pues van a estar ayudando a mantener esa infección, cuando se genera una respuesta inmune específica, a estos animales que ya les iba bien, les va mejor, porque la respuesta inmune protectora que se genera es mucho más eficiente, hay una gran cantidad de células efectoras ahora de respuesta específica, una gran cantidad de citocinas que van a reforzar de una manera muy importante, o sea, estas citocinas van a estimular ahora los efectores de la respuesta innata, que en principio hacían las cosas bien y ahora las van a hacer mejor, y adicionalmente por los elementos de la respuesta inmune específica, como son los anticuerpos, van a llegar y van a entrarle también al asunto y entonces van a hacer mejor todavía la respuesta, así que los animales que son resistentes y que hacen todo esto muy bien, pues en general les puede ir bien con respecto a la infección, por supuesto, bueno, estamos hablando de la respuesta inmune, no quiere decir que esos animales no necesiten de repente una ayudita a ser desparasitados o demás, eso, bueno, pero en general algunas razas de este tipo les va bien desde el punto de vista inmunológico, ahora, ¿qué sucede? que puede ser ah, bueno, hay otra situación, la respuesta inmune ya especifica, ayuda a que estos animales que, bueno, no son tan resistentes, les vaya un poquito mejor con su infección, por eso es que en general, aunque sean animales susceptibles, aunque sean animales de raza susceptibles, a los animales adultos les va un poco mejor o les va mejor que a los corderos, porque ya después de que tienen la respuesta inmunológica, la experiencia inmunológica, suele ser que los animales adultos, pues entonces tienen menores cargas parasitarias, porque ya tienen una respuesta mutada, entonces, tienen menores cargas parasitarias que los corderos, que sus propios corderos, a los corderos es a los que les va mal, porque no tienen ni experiencia y aparte son susceptibles, pues entonces tienen altas cargas parasitarias, entonces, tienen células efectoras, que necesitan toxinas, quizá no en el mismo grado que los resistentes, pero pues si lo desarrollan, entonces tienen una respuesta que pues algo les protege, pero cabe la posibilidad también de que ni siquiera algunos que son muy susceptibles o tienen otros factores como mala nutrición, este, no sé, algún factor inmunosupresor, pues entonces ni siquiera esta respuesta es protectora, ni siquiera esta respuesta les ayuda y tienden a la cronocidad o inclusive a la muerte, los animales que se mueren porque no, no logran siquiera desarrollar una buena respuesta, entonces, bueno, esa situación pues siempre ocurre en menor número, pero bueno, siempre hay casos de muertes en animales más susceptibles, ¿verdad? Que los corderos se mueren. Muy bien, pues esta es la panorámica en general que les quiero presentar de cómo vemos nosotros que sucede la respuesta inmune y cómo pensamos que interactúa esta respuesta con respecto a la susceptibilidad o resistencia de las diferentes razas. Ahora, en lo que sucede ya digamos con la respuesta innata a la hora de que la larva llega a la mucosa cuando ya las larvas de los nemátodos son ingeridas llegan o tienen esa primera interacción con el tracto gastrointestinal ya sea de la mucosa o más agrointestinal es lo que sucede bueno, como comenté en un principio pues vienen los efectores de respuesta inespecífica ¿verdad? en donde se han descrito ya están vistos los llamados patrones moleculares asociados a patógenos los famosos AMS bueno, se han visto que por supuesto están presentes también en nemátodos y hay quien les llama inclusive NAMS es decir patrones moleculares asociados a nemátodos ya el término existe si se lo buscan digamos en una base de datos o el académico van a encontrar artículos ya con este término pero estamos hablando del mismo concepto de los patrones moleculares asociados a patógenos entonces hay moléculas que ya se ha visto que tienen los nemátodos con los cuales es estas moléculas son digamos así vistas por células efectoras de la respuesta innata por ejemplo las células cebadas o los mastocitos son células centinelas que están ya en la mucosa abomasal intestinal están ahí y cuando hay un patógeno en este caso la larva está presente y tiene esas moléculas pues estas células rápidamente ven esas moléculas y entonces hacen una acción en este caso las células cebadas o los mastocitos hacen un ataque directo a la larva a través de algunas sustancias vasoactivas algunas sustancias químicas como la histamina y los diocotrinos que tienen acción directa sobre el sistema nervioso central del nemátodo tienen acción irritativa y les producen digamos ya alguna alteración fisiológica a las larvas en esta en esta primera interacción sin embargo esta estos mediadores químicos y también helicotrígenos también tienen otra función y esos mediadores químicos van a hacer un efecto quimiotáctico ¿verdad? para otros tipos celulares y van a ser quimiotrayentes para un grupo de células también que pueden estar en principio también en la mucosa pero que son atraídas mayoritariamente por estos mediadores químicos que son los ceosinófilos los ceosinófilos entonces son atraídos por estos mediadores químicos hacia el sitio en donde se encuentra la larva y estos ceosinófilos también tienen capacidad de ir siguiendo el rastro de estas moléculas asociadas a patógenos digo perdón de estos patrones moleculares asociados a nemátodos también tienen la capacidad de ver estas moléculas así que van hacia el sitio a donde está la larva ya los ceosinófilos les gusta llegar de cerquita a donde están los patógenos y ahí de cerquita prácticamente ahí en el lugar les vacían su arsenal de mediadores químicos como por ejemplo la proteína básica principal proteínas cateónicas la peroxida ceosinofílica neurotoxina deluado ceosinófilo y bueno algunas más que se han descrito y todos estos mediadores químicos hacen precisamente un ataque bioquímico mucho más digamos agresivo hacia las larvas de los nemátodos y pues esto desde luego cuando funciona bien logra tirar a unas cuantas larvas o un buen número digamos de las larvas que este puedan estar ahí en la mucosa por supuesto todo esto ya comenté no es total no es no es esterilizante esta memoria simplemente estamos hablando de proporciones entonces a la mayoría quizá de las larvas en los animales resistentes este este ataque primero digamos inicial de la respuesta inespecífica puede ser bastante bueno y pudiera ser que la una muy buena parte de las larvas pues no lograran establecerse eficazmente nosotros hemos visto en la raza black belly porcentajes de establecimiento del 1% o sea muy poquitos muy poquitas larvas logran establecerse cuando cuando se gana en forma experimental en el los animales columbia por ejemplo son susceptibles si mal me recuerdo observamos tasas de establecimiento como de 25 a 30% entonces si se establecen menos pero mucho más que en el caso de una raza resistente entonces bueno ya les adelanté inclusive este pues hemos trabajado con estas dos razas la raza black belly que es una raza de pelo pues que ahora sabemos que es resistente desde el punto de vista inmunológico y más o menos sabemos pues que qué cosas tiene esa raza que hacen que sea o que pensamos que sea más resistente que otras como la raza columbia que bueno es una raza este de nada no ya no tan abundante o ya no digamos muy muy difundida este en México hasta donde sé me parece que el rebaño que tenemos nosotros en Fesco Titlán de de Borregos Colombia pues es casi de los ya últimos que están en el país nosotros precisamente tenemos esta este rebaño porque nos funciona muy bien como modelo de susceptibilidad a la moncosis como mencioné hace rato es una raza muy susceptible comparativamente con respecto a la black belly las cargas parasitarias son de verdad bastante fuertes con respecto a la raza resistente entonces pues esta este estudio comparativo nos nos funciona bien en el sentido que tenemos una raza muy resistente y una raza relativamente muy susceptible pues que nos permite ver cuáles son precisamente las diferencias desde el punto de vista inmunológico que logramos asociar con esta carga parasitaria entonces cuando nosotros infectamos grupos de animales black belly y columbia con la misma carga parasitaria seis mil larvas de este moncus con torpus bajo las mismas condiciones experimentales bajo los mismos esquemas de alimentación ambos grupos mantenidos en condiciones libres de nematodos gastroentéricos alimentados con alfalfa completamente seca achicalada es decir este no permitiendo que hay otros factores este es el comportamiento de la eliminación de huevo en corderos este libres de nematodos gastroentéricos es decir que no habían sido infectados previamente no no tenían contacto con el no tenían anteriormente experiencia con nematodos gastroentéricos nunca habían pastado sus corderos nunca salieron a pastar entonces este pues este es el comportamiento que tuvieron cuando los infectamos con seis mil albas de moncus con torpus la diferencia es abismal los animales black belly desarrollaron cientos de parásitos si o sea no nunca llegaron a los miles desarrollaron cientos de parásitos conforme pasaron las semanas inclusive disminuyó un poquito su carga parasitaria y se mantuvieron así de esta manera y los animales columbia los animales de nana pues desde la tercera cuarta quinta semana y no se diga las demás pues tuvieron cargas parasitarias exorbitantes de miles en el orden de miles con respecto a la raza este black belly entonces pues es de lo que hablé al principio desde el esquema inicial de la respuesta inmune creo que aquí está perfectamente explicado o sea así se comportan cuando tenemos los dos extremos así se comportan con respecto a su carga parasitaria entonces pues esto desde luego para nosotros tenía que tener obedeciendo a la máxima de que tiene una base inmunológica pues nos tenía que reflejar diferencias en la respuesta inmunológica de estos dos animales entonces pues nosotros estudiamos precisamente cantidades de osinófilos y mastocitos por centímetro cuadrado en el abomaso de estos animales y pues lo que nosotros observamos es que los animales black belly en algunas de las regiones pilórica y el infonado abomasal de estos animales los animales black belly tenían significativamente mayores cantidades de osinófilos que los animales columbia estos son los black belly infectados contra los no infectados y son los columbia infectados contra animales columbia no infectados en este caso comparando los grupos infectados de ambas razas pues podemos ver como los animales black belly pues tuvieron cantidades mucho mayores de osinófilos tisulares que los animales susceptibles lo mismo en el caso de los mastocitos bueno ambos en este caso ambas razas mostraron mayores cantidades de de este de mastocitos tisulares ambas razas mostraron mayores cantidades de mastocitos tisulares con respecto a los grupos no infectados en este caso si no vimos diferencias en los mastocitos pero si si las vimos de manera muy importante en los eosinófilos principalmente con respecto a los eosinófilos circulantes a los eosinófilos en sangre aquí también vimos diferencias muy importantes ambas razas estos son los black belly infectados y estos son los columbia infectados ambas razas comenzaron a tener niveles importantes de eosinófilos sanguíneos hasta la semana ocho aproximadamente hasta la semana nueve mantuvieron niveles elevados de eosinófilos sanguíneos a partir de esta semana los animales black belly siguieron manteniendo niveles importantes de eosinófilos sanguíneos mientras que los animales columbia disminuyeron dramáticamente sus eosinófilos sanguíneos y se mantuvieron bajos por el resto del tiempo que los tuvimos infectados que fueron 15 semanas estos son los momentos en los cuales inoculamos con larvas de moncus ya de aquí para acá ya no hubo estimulación o ya no hubo infección mejor dicho o no hubo infección y bueno pero de todas maneras estos animales no fueron capaces de mantener sus niveles de eosinófilos sanguíneos con respecto a los black belly que si fueron capaces de mantener niveles elevados entre eosinófilos sanguíneos esto pues nos habla precisamente de diferencias en la memoria inmunológica diferencias en esa capacidad de mantener una buena respuesta pues digamos en un tiempo prolongado en este sentido en este sentido saliendo un poco de lo que nosotros hemos hecho hay otros otros investigadores que han hecho comparaciones entre la respuesta por mastocitos y osinófilos entre ovinos y caprinos y pues hay algunas diferencias que se han encontrado que me parece que son interesantes en este estudio que se hizo nosotros tenemos aquí o este ovejas si o sea hembras ovinas con respecto bueno desafiadas desafiadas con tricostronges y los vitrinos y con de la dosaje circuncinta al mismo tiempo es una infección mixta de dos parásitos ovejas desafiadas con respecto a hembras caprinas desafiadas también con los mismos parásitos entonces tenemos una comparación y en lo general lo que ellos observaron fue un mayor número de osinófilos mucho mayor número de osinófilos en las hembras ovinas que en las hembras caprinas una mayor cantidad de proteínas precisamente de las derivadas de los mastocitos una mayor cantidad de proteínas por ejemplo una mayor cantidad cantidad relativa de eosinófilos también aquí con azul de tolinina una mayor cantidad de eosinófilos con respecto a las hembras caprinas las hembras ovinas con respecto a las hembras caprinas pero contrariamente en el caso de los leucocitos globulares de los leucocitos lobulosos aquí sí encontraron una mayor cantidad de forma muy importante de leucocitos lobulosos en las hembras caprinas que en las hembras ovinas entonces ¿qué nos refleja esto? bueno pues que pues sí desde luego hay diferencias también desde estos sistemas inespecíficos entre estas especies bueno ya se habló mucho de las diferencias incluso desde la primera de mi charla me quedó claro que son diferentes los ovinos y los caprinos con respecto a este bueno muchas situaciones y por supuesto con respecto a la susceptibilidad a las hematodosis son más susceptibles los caprinos por supuesto más susceptibles a tener mayores cargas parasitarias y a tener menor resistencia en cuanto a a la infección clínica y esto bueno pues tiene explicaciones por supuesto creo yo inmunológicas esto es de los pocos trabajos que he visto comparativos este pues a este nivel que nos puede explicar o comenzar a explicar pues qué sucede inclusive vieron diferencias morfológicas estos son eosinófilos de las hembras ovinas son células grandes muy granuladas comparativamente con los eosinófilos de los caprinos que son más pequeños y que son mucho menos granulados que en el caso de las hembras ovinas bueno con respecto a la respuesta inmune específica yo les comentaba que la respuesta inmune específica está enormemente influida por las citocinas que se generan desde la primera etapa de respuesta que es la respuesta inespecífica cuando los efectores de la respuesta inespecífica comienzan a actuar también producen citocinas los mastocitos y los eosinófilos tienen capacidad de producir algunas citocinas como interlocina 4 5 y 6 en el caso de mastocitos interlocina 4 en el caso de linfocitos gamma delta que también están presentes ahí que también participan en la secreción de citocinas citocinas interlocina 5 o factor estimulante del crecimiento de colonas de granulocitos y macrófagos en el caso de eosinófilos todas estas citocinas se ha visto que influyen en la lo que va a ser la polarización bueno no me gusta ese término sobre todo para este caso de rumiantes lo que va a ser la dirección digámoslo así de la respuesta inmune sobre todo por las células orquestadoras de esto que son los linfocitos CD4 positivos por mucho tiempo se pensó que la respuesta hacia los nematodos gastroentéricos sobre todo a moncos con tortus pues es una respuesta franca TH2 sin embargo lo que se ha visto después y lo que nosotros mismos hemos visto es que la respuesta inmune en los rumiantes sobre todo en los ovinos con respecto a la moncosis no es totalmente una respuesta polarizada completamente TH2 sino que más bien es una especie de combinación de respuestas TH1 y TH2 pero que bueno tiene un cierto predominio por efectores y citocinas de respuesta TH2 pero definitivamente interferon gamma que es una citocina de respuesta TH1 siempre está asociada a la respuesta de moncos eso lo hemos visto nosotros lo ha visto la doctora María Eugenia también lo han visto otros investigadores también entonces no podemos hablar de una respuesta completamente polarizada de la respuesta inmune pero bueno vamos a digamos a a pensar que los efectores o algunos de los efectores de la respuesta tipo TH2 pues suelen ser también importantes en esto así que sobre todo anticuerpos y algunos como mastocitos eosinófilos que pues son efectores de TH2 y que y que siguen digamos reforzando la la respuesta inicial que se da contra estas larvas y ahora después contra los adultos o larvas y adultos que estén presentes en digamos en la infección entonces este tipo de linfocitos este CD4 tipo TH2 entre comillas este pues producen interleucina 4 5 interleucina 10 muchas otras más que 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 se han visto pero estas son algunas de las más más comunes y esto va a promover de manera importante la generación de anticuerpos IGE IGG IGA la estimulación de las colonias o de las cantidades mejor dicho de mastocitos y de eosinófilos y además va a producir que estos mastocitos y estos eosinófilos sean mucho más afines a las superficies de los parásitos a través de a través de fenómenos de citotoxicidad mediada por anticuerpos ¿sí? entonces pues esto es lo que en general se estimula con respecto a la respuesta específica otra vez en este mismo modelo de comparación susceptible a resistencia Blackwell y Columbia pues nosotros hicimos también el estudio precisamente de este tipo de efectores en el caso de las células CD4 positivas nosotros también observamos una diferencia muy importante en cuanto a las cantidades de linfocitos CD4 en la región pilórica o masal de los animales resistentes de los Blackwell en comparación a los animales Columbia o sea había una mucho mayor cantidad de linfocitos CD4 también observamos lo mismo en relación a los linfocitos Gamma Delta los linfocitos Gamma Delta también tuvieron una mayor cantidad los animales este resistentes con respecto a los susceptibles entonces bueno pues vimos efectivamente también había efectores de respuesta inmune específica que nos podían explicar la diferencia en cuanto a susceptibilidad no nada más eso también observamos mayores cantidades de anticuerpos de IgG contra antígenos de la larva de moncos con tortus también los animales Blackbell infectados siempre mostraron mayores cantidades de anticuerpos en relación a los animales Columbia ajá siempre en relación a los animales Columbia y también observamos la o contamos las células plasmáticas presentes en la mucosa de estos grupos de animales o vimos IgA IgG e IgM son las tres bueno las tres tipos de células plasmáticas productoras de IgA productoras de IgG o productoras de IgM y pues también observamos no no en forma este espectacular pero sí que había algunas más IgGs células IgG positivas en los animales Blackbell infectados con respecto a los animales Columbia en este caso la IgM la IgA se comportó igual Hicimos los conteos totales de nemátodos en el abomaso en estos grupos de animales y vean ustedes las tasas de establecimiento inclusive le exageré hace rato dije 1% casi el 1% fue del 0.97% el establecimiento en los animales Blackbelly y del 39% en los animales Columbia repito animales que se mantuvieron libres de nemátodos gastroentéricos bajo las mismas condiciones de alimentación bajo las mismas condiciones de alojamiento este simplemente fue la expresión de la capacidad de cada raza de de impedir el establecimiento o no impedirlo desde el punto de vista de su de su respuesta inmune porque que otra cosa ni siquiera su comportamiento en este caso porque se las dimos se las zumbamos por vía intraruminal con una manguera entonces nada de que ramoneo o pastoreo se las tomaron entonces pues este pues esta es la expresión de su resistencia y desde luego de su respuesta inmunológica esta es la que ya les había presentado de la eliminación de huevo y se los pongo aquí porque tanto el número total de nemátodos como el FEC es decir la el número de huevos por gramo de heces estos dos parámetros en este parasitológicos tuvieron correlaciones negativas muy importantes con efectores como son por ejemplo presencia de este o mejor dicho niveles de anticuerpos IgG una correlación negativa significativa de menos punto setenta y ocho que quiere decir que sea negativa que a mayor cantidad de anticuerpos menor cantidad de parásitos de forma significativa lo mismo con los sinófilos a mayor cantidad de osinófilos menor cantidad de parásitos a mayor cantidad de células CD4 menor cantidad de parásitos a mayor cantidad de WC1 menor cantidad de parásitos con correlaciones muy altas de punto menos punto ochenta y ocho y menos punto noventa y dos y en el caso de las correlaciones con las fases adultas también correlaciones altas negativas significativas de este con CD4 con gama deltas principalmente entonces pues yo creo que esto si no no nos dejó mucho lugar a duda a que estos elementos de la respuesta inmunológica específica pues tienen mucho que ver con la capacidad de responder de estos animales y por lo tanto están relacionados con su resistencia y esta resistencia que nosotros observamos se reflejó en algunos parámetros productivos es decir en algunos parámetros ya del comportamiento bueno no productivos en este caso pero más bien relacionados a la resiliencia es decir a la capacidad de estos animales de tolerar mejor la enfermedad entonces vimos por ejemplo que los niveles de pepsinógeno sérico también fueron este importantes digamos y también los niveles de pepsinógeno sérico se mantuvieron este elevados en cuanto a pasó la infección si disminuyeron estos niveles de pepsinógeno sérico en forma importante en los animales black belly infectados lo cual quiere decir que el daño comenzó a resarcirse digamos en forma más rápida aquí creo que ya en una charla anterior el doctor Alfredo Cuellar nos hizo favor de explicarnos que el pepsinógeno sérico está relacionado a el daño que produce sobre todo mucos con tortos cuando hay muchos nemátodos en el agomazo dañan la mucosa y esto provoca que haya una salida de pepsinógeno este de esa mucosa hacia el torrente sanguíneo entonces es un indicador de daño el pepsinógeno es un indicador de que algo está mal en esa mucosa cuando este comienzan a descender estos niveles de pepsinógeno pues lo que nos está indicando es que ya esa mucosa comienza a recuperarse que ya no está saliéndose ya no se está fugando el pepsinógeno en cambio en los animales columbia se mantuvo otro rato el pepsinógeno sérico elevado entonces bueno y con respecto a las proteínas totales y las gluminas séricas que nos dan una una medición digamos de cómo está el estatus del animal en cuanto a sus cantidades proteicas circulantes bueno este los animales black belly en general a lo largo de toda la infección se mantuvieron con niveles de proteínas plasmáticas totales este elevadas o mayores mejor dicho en relación al resto de los grupos por supuesto en relación a los animales columbia y lo mismo con respecto a las globulinas que esto pues correlaciona con los niveles de anticuerpos muy bien son globulinas pues aquí están los anticuerpos metidos en este grupo de proteínas y pues los animales columbia perdón perdón los black belly los resistentes siempre mantuvieron niveles de globulinas séricas elevadas con respecto a los animales columbia rápidamente más rápido que es pasar del tiempo bueno este hicimos unos unas cuestiones de protección inducida nosotros como vimos que los eosinófilos este siempre estaban relacionados a la a la a la protección digamos a un menor carga parasitaria hicimos ver qué pasaba con los eosinófilos cuando este estaban presentes digamos de manera importante entonces nosotros empleamos diferentes extractos parasitarios para poder inducir niveles altos de eosinófilos ahora en un modelo en el modelo de los animales columbia que son las susceptibles y ver si la elevación de los eosinófilos este podía influir en la infección entonces probamos muchas cosas probamos extractos crudos de parásitos como toxocarboestrus y lo que nos funcionó muy bien era algo que teníamos ahí prácticamente a la mano quedan este larvas de tene y datígena es decir metaséstodos de tene y datígena no son poco comunes en los ovinos de México o sea nos podemos encontrar en los rastros de forma muy frecuente y nosotros hicimos un concentrado proteico de la vesícula es decir del cisticerco del líquido del cisticerco hicimos un concentrado y eso lo usamos para inducir este la presencia de ocinófilos en los animales y nos funcionó muy bien hicimos un protocolo de este de infección en el grupo 2 solamente infección con hemoccus contortus en el en otro grupo le pusimos el concentrado vesicular este desde de 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 animales y después los infectamos y pues también utilizamos el concentrado solo a ver qué pasaba entonces lo que nosotros vimos es que los animales a los que les pusimos el concentrado o sea estos que tienen el 3 el 4 y el bueno este 5 perdón aquí se 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 nos funcionó muy bien este concentrado para producir eosinofilia pero en este grupo en donde este pusimos el concentrado después de infección en el grupo 3 este también mantuvimos estos niveles de osinófilos este elevados durante un cierto tiempo y después bueno pues si si cayeron pero eh diferente a los animales que nada más recibieron infección que nada más recibieron larvas 3 de mucos es decir esto es de aquí si la la mucos si produjo osinofilia como todas las parasitosis pero nada que ver con la osinofilia que se produjo cuando le pusimos el concentrado previo a la infección y es lo interesante esto que cuando medimos en estos animales que les pusimos concentrado previo a la infección y a los que no les pusimos concentrado previo a la infección en esos en estos comparativamente hablando los animales que solo fueron infectados tuvieron este comportamiento en cuanto a la eliminación de huevos por gramo de heces y a los que les pusimos el concentrado previo de la infección la carga parasitaria disminuyó la eliminación de huevos disminuyó la reducción en la eliminación de huevos se redujo un 68% es decir la eosinofilia en esos animales fue capaz de reducir la eliminación de huevo y en un porcentaje bastante bueno comparativamente hablando con otras cosas pues ese extracto nos permitió inducir la eosinofilia y reducir la carga parasitaria en forma bastante significativa esto también fue relacionado al infocito CD4 también en estos animales medimos este linfocito CD4 y nosotros vimos que el grupo 3 que es el grupo que le pusimos el concentrado vesicular previo la infección tuvieron mayores cantidades de CD4 positivo en relación al resto de los grupos en relación al grupo 2 en particular que solamente recibió la infección por ejemplo entonces bueno pues esto lo repetimos hicimos un segundo experimento es otro experimento con otros animales distintos este en otro año inclusive y el resultado fue muy similar redujimos el 61% de la carga este en otro protocolo experimental y en este lo que hicimos fue medir citocinas aquí lo que fue medimos fueron citocinas medimos citocinas tipo TH1 y medimos citocinas también tipo TH2 y las tipo TH2 que son estas que les presento medimos interleucina 4 interleucina 6 interleucina 10 en general se estudiaron varias regiones del abomaso pero vamos en general lo que quiero mostrarles es que en el grupo 1 es el animal testigo son los animales testigo que no recibieron ningún tratamiento esos fueron sus promedios de citocinas de 4 5 y de 6 perdón 4 6 y de 10 esas fueron sus promedios de citocinas los animales del grupo 2 que nada más recibieron infección y los del grupo 4 que nada más recibieron concentrado estos fueron sus promedios de las citocinas en general en las diferentes regiones y los animales que recibieron del grupo 3 concentrado previo a la infección con hemóncus con tortus estos fueron sus niveles de citocinas en todos los casos fueron los niveles más altos encontrados con respecto a los demás grupos y esto fue diferente estadísticamente es decir hubo una mayor un mayor promedio de citocinas producidas en el grupo 3 que en el resto de los grupos entonces pues nosotros vimos que este extracto realmente no solamente influía en los niveles de osinófilos sino también en los niveles de citocinas por lo tanto le atribuimos una capacidad de inmunomoduladora es decir pudimos ver que había inmunomodulación del extracto con respecto a los osinófilos y a las citocinas pero precisamente también en citocinas de el tipo TH1 interleucina 2 e interferón gamma vimos un fenómeno totalmente parecido por eso les comentaba que nosotros hemos visto también otros autores que la respuesta no está totalmente este polarizada da una respuesta TH2 sino que también hay elementos TH1 sobre todo citocinas interleucina 2 interferón gamma principalmente vimos también expresión genética de las citocinas es otro trabajo que se hizo expresión genética en donde nosotros vimos la expresión de RNA mensajero de esas citocinas y lo que nosotros pudimos ver es que en la infección pura hay estas citocinas sobre expresadas todo lo que está en este lado de la gráfica es sobre expresión lo que está aquí en medio es expresión normal y lo que está abajo es sube expresión entonces cuando los animales solo son infectados hay sobre expresión de algunas citocinas cuando se les pone el concentrado vesicular antes de la infección entonces hay cambios en estas expresiones se eleva por ejemplo la expresión de interleucina 10 se desregula la expresión de interferon gamma en este caso se sobre regula la expresión de algunas moléculas proinflamatorias como la SOT1 entonces bueno esto nos corroboró que el extracto si tenía propiedades o si tiene propiedades inmunomoduladoras entonces este quisiera preguntarte Rosita cómo estamos de tiempo si me da tiempo les presento otra parte y si no creo que con esto terminamos la parte de la de la respuesta inmune doctor creo que podemos continuar con esta parte claro está si la doctora Maru está de acuerdo no problema Rosita adelante adelante doctor ok gracias si me llevaría cinco minutos más yo creo cuando mucho lo que les quería mostrar es que bueno hay algunas otras cosas que se han relacionado también a la respuesta de nematosis y en este caso son factores hormonales que se ha visto que tienen influencia sobre la respuesta inmune no nada más en nematosis gastroenterica en el caso de nematosis gastroenterica bueno pues se ha relacionado mucho el fenómeno de alza posparto o alza periparto a fenómenos que tienen que ver con hormonas sobre todo prolactina verdad que influye precisamente en esa elevación de los de los huevos este o de la eliminación de huevo y esto porque podría ser bueno pues porque la prolactina pues una de dos o tiene influencia sobre el parásito o tiene influencia sobre el hospedador nosotros pensamos que tiene influencia sobre las dos cosas tanto sobre el parásito como sobre el hospedador o sea en realidad pensamos que es de las dos maneras porque en otros parásitos y en otras situaciones se ha visto exactamente esto que hay influencia hormonal tanto sobre los hospederos como sobre el parásito verdad entonces nosotros decidimos estudiar la hormona progesterona en este sentido en este fenómeno lo que hicimos fue hacer un modelo de hiperprogesteronemia machos castramos este bueno perdón castramos corderos machos y les indujimos a través de implantes hiperprogesteronemia y después infectamos con el moncus contortus para ver qué pasaba con la carga parasitaria ¿por qué nos aventuramos a hacer ese modelo? ya me adelanté ¿por qué nos hicimos ese modelo? porque nosotros mismos habíamos visto in vitro que la progesterona tiene capacidad de modificar el comportamiento de la muda de moncus contortus este es larva 3 y este es larva 4 y la proporción larva 3 larva 4 se modifica con respecto a la concentración de progesterona y esta es la proporción 3-4 de el testigo es decir con cero cantidad de hormona y cuando esas larvas las pusimos en diferentes cantidades de la hormona progesterona en todos los casos la proporción de la muda se inhibió entonces quiere decir que la progesterona tiene capacidad de influir sobre la larva esto lo corroboramos con este el aumento de tamaño y lo mismo nosotros vimos que ya cantidades de 160 nanogramos por mililitro de la hormona hizo que las larvas crecieran más ¿verdad? que las larvas tuvieran un mayor tamaño entonces sin duda nosotros tuvimos evidencia de que la progesterona tenía influencia sobre la larva y esto lo corroboramos con la presencia de receptores pudimos nosotros también demostrar que las larvas de moncus contortus tienen también receptores contra la progesterona esto lo hicimos a través de citometría de flujo y entonces nosotros pudimos ver una región específica de 18% de células positivas al receptor de progesterona así que pues ya con estos elementos fue que nos aventuramos a hacer ese modelo que les platiqué primero de este conalectomizar machos ponerles progesterona para citarlos ponerles 5 mil larvas de moncus contortus y ver qué pasaba ¿sí? y lo que nosotros este vimos fue esto lo que nosotros vimos es que bueno sus niveles de progesterona en los machos tratados con progesterona con respecto a machos no tratados con progesterona nosotros vimos bueno pues desde luego les pusimos implantes subcutáneos pues era de esperarse que hubiera niveles de progesterona este pues elevados una, dos, tres, cuatro semanas, cinco semanas no, una, dos, tres, cuatro semanas logramos mantener niveles de progesterona elevados en estos corderos y la semana cero les ahorrajamos cinco mil larvas tres a los dos grupos cinco mil larvas tres de moncus contortus y este fue su comportamiento con respecto a la eliminación de huevo es decir los animales a los cuales les pusimos progesterona tuvieron una mayor cantidad de huevos por gramo de ese perdón que los animales a los cuales no les pusimos progesterona que nos dice hasta aquí este asunto pues que bueno pues que que desde luego la hormona progesterona también tiene una influencia importante significativa en la respuesta inmune contra la moncosis no solamente la prolactina que es la que se ha descrito en el fenómeno de la exaposparto y nosotros tenemos una hipótesis de que ambas hormonas de manera conjunta pues influyen precisamente en la respuesta contra este parásito bueno eso es lo que quería mostrarles al último pues estas son las conclusiones de lo que les acabo de decir es realmente ahí está el resumen de lo que les acabo de platicar por mi parte es todo les agradezco muchísimo su atención y pues estoy a la orden Rafa tu micrófono está apagado listo doctor marco antonio muchas gracias por esa excelente presentación no sé si ya se pudo ya pudo constatarlo pero en el chat ya se armó una buena tanda de preguntas y una buena discusión también en yucatán están trabajando algo similar con el peliwey entonces pues seguramente cuando termine la siguiente exposición así como el martes miércoles y jueves se va a armar una buena discusión entonces vamos a dar paso a la siguiente exposición tienes la palabra Rosy muchas gracias continuamos con la ponencia de la doctora María Eugenia López Arellano denominada agentes inmunizantes adelante doctora pues miren yo les voy a hablar de los agentes inmunizantes y es un tema que bueno nosotros hemos manejado desde hace mucho tiempo pero en verdad con eso de buscar estrategias de control y a partir también de unos estudios que se realizaron hace años con los de animales resistentes y susceptibles veíamos que en verdad eran pocos los susceptibles que estaban al menos la región donde nosotros trabajamos que sí fue con infecciones naturales que eran los que eliminaban muchísimo muchísimo el HPG y disminuían mucho sus defensas y como decía el doctor había también muchos resilientes y otro tanto de resistentes entonces ahí se empezó a formar un rebaño y se nos ocurrió bueno ¿cómo podríamos hacer también para tratar a los susceptibles en ese entonces también estoy hablando ya del año 2004 2005 porque también había problemas de resistencia entonces nos hemos puesto a estudiar también algunas proteínas porque veíamos que los animales que de verdad eran susceptibles la patogenia era muy fuerte y todos sabemos que la patogenia más importante como lo comentó ahorita el doctor Marcos y se los explicó muy bien es la inflamación todos los factores que reúnen a la inflamación es lo que nos llevan a en un momento al animal a responder mejor o definitivamente presentar ya cierta susceptibilidad que lo puede llevar a la muerte ¿sí? entonces yo aquí les estoy presentando dos fotografías de tanto de rumiantes grandes y pequeños porque en ambos nosotros ya hemos visto que en verdad la respuesta inmune ahorita es muy importante porque ya ambos presentan problemas de resistencia antiparasitaria o hay muchos géneros que son tolerantes y la otra en verdad yo no sé qué está pasando pero en cuestión de epidemiología o ecología también no sé pero la prevalencia en campo está variando mucho entonces lo que antes los fumiantes grandes eran más resistentes al parecer ya está disminuyendo algo por eso también era la plática anterior de conservar los antihelmínticos conservar esa toxicidad bueno la patogenia se explicó el doctor Marcos algunas cosas que se me hicieron muy importantes y yo me voy a enfocar más a los mecanismos de invasión que es por eso las proteínas que hemos estudiado derivada de estos parásitos porque es el primer es el primer recuerden el ciclo biológico la larva infectante es la primera que invade entonces este mecanismo de invasión se rompe en muchas células y es por ello que los mecanismos de inflamación son los que se van a presentar porque se liberan una serie de metabolitos y enzimas muy importantes que ayudan a hacer espacio al parásito para que se acomode pero también ayudan a que se alimenta el parásito y vaya desarrollando perdón voy a cerrar la ventana otra vez permita lo que está buscado siempre es un efecto de inmunidad o sea un efecto de cierta protección hacia los diferentes patógenos le llamamos también tolerancia inmunológica porque hay mecanismos ya naturales pero también podemos inducir esta respuesta inmune y precisamente con diferentes agentes inmunizantes nosotros le llamamos regulación de la infección cuando haya cierta protección y podemos decir que hay una respuesta inmediata o una respuesta tardía esta respuesta inmediata puede ser cuando la larva invade el tejido e inmediatamente el hospedero está respondiendo como les comentaba hace un momento el doctor Marcos empieza a presentarse una serie de células que también el doctor Marcos les explicó y principalmente macrófagos porque recordemos que los macrófagos y las células dendríticas son las que van a presentar el antígeno a las células a los linfocitos B ya como una célula una respuesta de memoria que va a girar todas las instrucciones para que este tipo de respuesta pueda ser efectiva y no solamente inhibida que eso es algo muy importante que sucede con los parásitos en general recordemos que los parásitos también pueden inmunosuprimir a un hospedero entonces hay una serie de moléculas que incrementan su producción por ejemplo las células caliciformes que incrementan el mojo es un mecanismo para expulsar al parásito eso todo el mundo lo recuerda me imagino y si no bueno se les está recordando ya en estos momentos el mojo juega un papel muy muy importante porque no solamente ayuda a que se expulse el parásito sino también tiene dentro del mojo el contenido del mojo también lleva moléculas efectoras como comentábamos hace un momento que era la IGEA la IGEA es muy importante es una es una inmunoglobulina secretora que ayuda a expulsar específicamente a los elementos no solamente a los hermanos a los elementos general esto se caracteriza mucho una respuesta inmediata en la resistencia de algunas razas porque precisamente la raza en cuanto empieza a tener un contacto por primera vez con un patógeno debe de reaccionar inmediatamente debe de reaccionar en caso de que persista la infección ya no consideramos una raza propiamente resistente ya podría cambiar las características a un fenotipo de resiliencia o incluso susceptible y bueno también esto está asociado a las inmunizaciones a las inmunizaciones lo que yo les comentaba una respuesta ya inducida tenemos la respuesta tardía una respuesta tardía en el caso de que al establecerse la larva las diferentes moléculas y principalmente protectoras como son los linfocitos de superficie podrían retardarse o inmunosuprimirse por algún metabolito eliminado por la larva y por lo tanto también las citocinas que estas células son encargadas de estimular a través de los diferentes linfocitos y por ello también los receptores de inmunoglobulinas todo esto estoy hablando ya en forma genética de cuando el parásito ingresa debe de estimular todos estos mecanismos que van desde la médula ósea estimulación de las diferentes células de linfocitos ya sea T o B para activar una serie de respuesta inmune tipo protector que es lo que tiene que estimular un antígeno también hablemos de los polimorfos nucleares porque aunque no son una respuesta propiamente TH2 tienen un papel muy importante como les comentaba el doctor Marcos algunos lo relacionan depende también con qué tipo de antígeno estemos trabajando porque por ejemplo los eosinófilos y la inmunoglobulina están muy relacionados con los alergenos o sea es un tipo de moléculas que causan inflamación y los nemátodos tienen esas características entre otros tipos de patógenos ahora los neutrófilos también son para mí son muy importantes porque están relacionados con la respuesta inmune perdón la respuesta inflamatoria eso es muy muy importante ellos nos ayudan a medir qué tanto es el grado de inflamación entonces estos son factores que nos ayudan a evaluar cuando metemos a un inmunógeno cuando inducimos una respuesta inmune para activar respuestas tipo protectoras que en verdad nosotros no somos ya los pioneros ya hay respuesta ya hay este estudios diversos estudios que han definido la respuesta TH1 y TH2 ya sea una respuesta inflamatoria una respuesta de señalización como la que da la interleucina 2 que es la que atrae a las series de moléculas unas células inflamatorias o proinflamatorias como sería la IL-6 interferograma el factor de necrosis tumoral el factor de crecimiento y también las quimiocinas o sea las quimiocinas es una serie de señales que atraen las células al momento que ingresa el nematodo y empieza a capturarse el antígeno por eso también son muy importantes cuando se están estudiando ciertas proteínas a través de estos estudios se han notificado que aquí la respuesta protectora está definida principalmente aunque no son las únicas por la IL-4 interleucina 4 y interleucina 5 incluso ya se ha mencionado que se han tratado de vacunar a los animales o sea se están buscando tantas alternativas que ya se han vacunado con interleucinas entre ellas la IL-5 por el importante papel que juega y bueno no dejemos atrás la IL-3 IL-13 e IL-10 la IL-13 igual que la IL-4 tienen un papel muy similar es protector activan las inmunoglobulinas y también son factores antiinflamatorios se dice incluso que comparten receptores que si no actúa la IL-4 actúa la IL-13 y es más algunos han llegado a decir en caso de nematodos claro como modelos biológicos que la IL-13 podría tener un papel más relevante que la IL-4 y por qué les pongo aquí la IL-10 porque la IL-10 se encarga de regular todos estos mecanismos inflamatorios entonces esa es una parte muy importante porque si la respuesta inflamatoria persiste ya no está funcionando bien el sistema inmune algo está pasando y es cuando nosotros con ciertas proteínas podemos estimularlos aquí es un diagrama muy general de quizás un resumen ahorita de lo que le explicó el doctor Marcos pero yo lo que me quiero enfocarles es que existen diferentes tipos de productos eliminados por un parásito desde que ingresa el nematodo cuando ingresa ingresa en forma brusca rompe rompe las células es un mecanismo de ruptura severo al principio por eso le decimos que la larga invasiva para mí es de las que debemos de tener un foco de atención porque desde ahí ya siempre desde que rompe a nivel local tanto como a nivel periférico desde que rompe la respuesta tanto inata como adaptativa empiezan a activarse así como a los locos empiezan a activar la secreción de mocos algunas citocinas la misma contracción del intestino o del estómago empiezan a actuar para poder estimular para poder expulsar al parásito pero también hay moléculas que son eliminadas por el parásito y no solamente las moléculas de secreción que son muy importantes sino también las de superficie porque yo bueno ahorita no les traje nada de eso pero las de superficie tienen una como que se resbala la superficie del parásito se está moviendo se está moviendo y eso le permite también al parásito cambiar los antígenos que tiene y ese es un mecanismo también de evasión que son muy importantes otro tipo de antígenos que se usan para evaluar como agentes inmunizantes son los extractos crudos que no se desechan porque en dado momento en una incluso con una hiperinmunización o sea aplicando nematodos ciertas cantidades estamos hablando que estamos no estamos aplicando un antígeno específico estamos aplicando diversidad de antígenos diversidad entonces todo eso puede ser un antígeno de extracto crudo que podría en dado momento contribuir a la excursión del parásito aquí también nos dejemos atrás lo que son las células presentadoras su actividad tan importante que tienen para unirse a los complejos de mayor discompatibilidad reconocer esa parte de la proteína tan pequeñita que se llama péptido pero y presentársela a las células a los linfocitos vírgenes en este caso les estoy poniendo un ejemplo como son los linfocitos T pero también pueden ser los linfocitos B recordemos eso como lo reconoce a través de células de superficie o marcadores de superficie esto es muy importante porque estos marcadores de superficie reconocer esa parte tan pequeña que de la proteína que está eliminando un parásito llamada péptido va a estimular una serie de factores inmunes algunos protectores otros inflamatorios pero esto debe estar regulado como yo les comentaba y por quién por algunas citocinas como podría ser la IL-10 como podría ser también el factor regulador de crecimiento entonces tengamos muy en cuenta que para que tengamos una protección debemos regular la patogenia ¿cuántos agentes inmunizantes ha habido? bueno ha habido muchísimos muchísimos de verdad y por qué no han salido al mercado bueno vamos por partes ahorita les voy a les voy a platicar algunas anécdotas de esto uno de los primeros antígenos que salió al mercado es la H-11 la proteína H-11 es una proteína excelente excelente de verdad fue semi-purificada la proteína es obtenida de moncus con tortus esta proteína fue evaluada en diferentes estadios contra diferentes estadios del parásito en diferente ganado pero cuál ha sido el problema de esta proteína que ha sido excelente y de aquí se ha basado mucho porque esta empezó a aparecer en 1985 los primeros estudios son en 1985 el problema que ha sido es que no se ha podido tener una proteína recombinante o sea no ha podido ser transformada dentro de un vector y esto que quiere decir que no ha habido un acoplamiento de una proteína nativa como le llaman ellos una proteína nativa a una ya adquirida sintetizada por algún vector que puede ser una E. coli una bacteria transformadora como la E. coli como un baculovirus incluso han utilizado también C. elegans se ha utilizado una levadura también se ha utilizado sacaronises se ha utilizado muchísimo sin embargo no se ha logrado tener una vacuna recombinante de la H11 y tampoco de la HGalGP que es una segunda vacuna muy buena ambas son originarias del Reino Unido entonces este es un complejo tiene varios tipos de péptidos este nada más es uno y en verdad son muy buenas sin embargo les digo no ha podido ser ¿y por qué la importancia a veces de tener una recombinante? pues podemos transportarla mejor podemos aplicarla más rápido puede tener una mejor eficiencia no causa no podemos tener problemas al momento de estarla procesando porque ya se puede tener una sintética etcétera tiene muchas ventajas en una recombinante y ese ha sido el problema y ese ha sido el problema de muchas otras proteínas de muchísimas muy buenas un efecto algunos muy buenos miren bien estos efectos algunos medianamente que para mí tampoco son malos por ejemplo aquí tenemos la de 15 24 kilodaltones que son proteínas que fueron obtenidas de secreción de un total de secreción de tanto de la banda de 15 como de la banda de 24 kilodaltones sin embargo no se ha podido todavía tener recombinante entonces ¿qué está pasando? a la fecha las vacunas de hecho hay un proyecto que se llama Paravac que fue se originó ya para poder producir la vacuna en 2014 y esto la distribuyen tanto Reino Unido como Australia sin embargo por ciertas razones a veces no pueden llegar ya como forma comercial a nuestros países aquí en Latinoamérica hace años se trató de tener aquí de hecho el doctor Smith la trajo para que se evaluara en Yucatán pero créanme como todavía no es comercial propiamente era una vacuna tan grande bueno era un recipiente tan grande que tuvimos que pedir permiso a Senacica muchos trámites muchos muchos trámites burocráticos porque todavía no está comercialmente para nosotros para Latinoamérica pero sí está para algunos países porque tienen colaboración sobre todo los del Reino Unido perdón los de la Comunidad Europea y Australia ¿qué ha pasado entonces? otros países se han dedicado también al estudio de estas vacunas algunas son semi-purificadas otras son totalmente purificadas por ejemplo en China recientemente creo que es 2016 en Brasil en la Unión Europea han tratado incluso con otro tipo de vacuna usando otros tipos de antígenos perdón no les comenté pero esos son antígenos ocultos son antígenos derivados del intestino estos son antígenos que le llaman nativos que son productos de secreción generalmente y los han utilizado con otros parásitos que son muy importantes en esa región como eso ostertagio ostertagio yo les comentaba la otra vez o les han comentado que es más de clima frío entonces a ellos les preocupa mucho estertagio estertagio es un parásito muy malo parece que está más malo que monos bueno quizás no tanto pero por ahí va entonces ¿qué sucede? ellos han observado que se necesita una respuesta específica una respuesta específica que estimule que sea capaz de estimular una respuesta de defensa contra los diversos parásitos pero principalmente aquellos que se localizan más en sus regiones porque desgraciadamente también esas vacunas actúan sobre un solo tipo de parásito por ejemplo HGALGP actúa sobre monjos con tortos H11 sobre monjos con tortos y también con ostertagio pero pues ¿qué pasa con esofagostomum? ¿qué pasa con ticos tróngidos? se han tratado de tener vacunas también contra estos términos entonces no es tan fácil obtener vacunas pero es una alternativa de control yo le llamo a gente inmunizantes me gusta más esa palabra más que vacuna porque hablamos de vacuna una forma preventiva y a mí me gustaría ahorita más que nada porque no me considero en ese grado de vacuna sino de estimular una respuesta inmune a través de un producto de un producto que estemos estudiando y bueno nosotros hemos estado trabajando con proteínas poco a poco y hemos llegado también a péptido porque también esa es otra opción usar péptidos también ya se habla de nanopéptidos se habla de nanovacunas vacunas derivadas del DNA etcétera pero yo creo que también vamos por paso en mi caso en mi caso en caso de nosotros pues tenemos también que aterrizar y como les comentaba esto salió porque veíamos que en verdad los animales susceptibles por más cuidado que se tuviese pues algunos rápidamente mueren entonces habría que buscar algún sistema no solamente como se ha hablado en otras pláticas de plantas que son muy buenas o control biológico hay que buscar alternativas alternativas que puedan viajar que puedan aterrizar también en otros lugares como la inmunología a la que yo me dedico bueno un recordatorio nada más nosotros hemos trabajado como les comentaba con los productos de secreción esta es una larga 4 de montes contortus en la cual nosotros hemos tratado de obtener estos productos a través de la estimulación de captura de células dendríticas y de los macrófagos que son los reconocedores que sean reconocidos aquellos que son reconocidos por linfocitos T aquí son los receptores de linfocitos C y ya con linfocitos operadores a través de todo este tipo de células hemos tenido que estudiar así como que aquellas ya que son un fenotipo un fenotipo ya quiero decir aquellas que son efectoras y hay efectoras sobre el parásito y hemos estudiado lo que consideramos algunos de los más relevantes como son la IL-2 IL-4 IL-5 8 y los receptores de inmunoglobulina E e inmunoglobulina A ¿por qué es tan importante? Ustedes se preguntarán la IL-2 para mí ha sido importante porque durante una infección primaria digamos de animales resistentes hemos observado que esta respuesta se tiene que levantar inmediatamente pero después tiene que bajar tiene que ser regulada pero ¿por qué se levanta inmediatamente? porque tiene que llamar a todas estas a través de los receptores es de la primera que tiene que llamar a todas estas es como si les tocara la puerta y ya salga les toca trabajar perdón por los ejemplos pero a veces yo misma me entiendo mejor así bueno como les comentaba nosotros estamos enfocados más que nada ahorita en este momento a lo que es la larva 3 pero les voy a comentar a largo nosotros sabemos que la larva 3 infectiva por el ciclo biológico como se los han mostrado es en cuanto ingresa al parásito elimina esta cutícula esta segunda vaina ingresa inmediatamente cuando ingresa inmediatamente la larva tiene que sobrevivir si no va a morir por todos los mecanismos que hay durante el tracto gastrointestinal hasta llegar al abomaso que tiene un rumiante ya sea el pH la temperatura la atmósfera las enzimas los mismos protosuarios que hay etcétera si hiciéramos una cuantificación de cuantas larvas ingresamos a cuantas larvas van de verdad a invadir el tejido nos espantaríamos porque en verdad si se pierden bastantes durante el trayecto pero con esas bastantes es suficiente porque recordemos que monjos es altamente prolífico entonces invade el tejido pero ya cuando invade el tejido se le llama una larva de transición y esta no lo digo yo sino esto ya fue un concepto mencionado por la doctora Musil desde el 2005 y se me hizo muy interesante porque si es cierto una larva de transición tiene que inmediatamente invadir el tejido y empieza a secretar moléculas muy diferentes a las que tendría una larva infectante por eso se le llama larva de transición y esta es la que causa todo ese daño que vemos en los animales al morir ya sea una inflamación donde se ve un rubor un edema la temperatura etcétera porque la larva es tan tan agresiva para poder sobrevivir alcanzar su desarrollo final que rompe el tejido en forma muy agresiva bueno ¿cómo hemos estado trabajando nosotros? bueno aquí les pongo un ejemplo porque nosotros esto que les voy a presentar ha sido derivado de parásitos de bovinos puesto que los proyectos que tuvimos últimamente están relacionados a este patógeno y hemos aprovechado todo lo que compramos para seguir optimizando nuestro presupuesto bueno bueno entonces esto es lo que hemos hecho nosotros a través de los inóculos que hemos realizado en el centro porque a un lado tenemos en la zika que nos presta animales nosotros hemos infectado animales los colectamos colectamos la larva la cultivamos in vitro para obtener sus productos de secreción aquí les hago un énfasis nosotros no dejamos que la larva desarrolle tanto tiempo digamos 15 días 14 lo dejamos aproximadamente una semana para colectar los productos porque hemos visto que hay diferencia de diferentes tamaños de moléculas que colectamos entonces nos hemos dedicado solamente a dos a dos moléculas de ellas ahorita les comento cuáles hemos hecho estos estudios con citocinas ciertas a través de expresión relativa después cultivamos las células también para llevar a cabo ciertos estudios de células de superficie y finalmente para analizar qué tipos de proteínas tenemos esto lo hemos hecho principalmente in vitro mucho de nuestro trabajo ha sido este es un este un compañero que está trabajando con nosotros es de chiapas y estamos en un en una área que tienen los de senacica con piso elevado que nos han permitido infectar animales jóvenes para obtener nuestro germoplasma llevamos a cabo la proliferación celular que es uno de los mecanismos con el cual trabajamos cultivamos las larvas activamos linfocitos los colectamos y después hacemos la expresión o obtenemos la sangre para hacer también colecta de suero y de las células periféricas blancas bueno nosotros a la fecha hemos colectado estos dos tipos de antígenos de 70 y 15 kilodaltones que hemos hecho nosotros estos hemos trabajado ahorita lo voy a mostrar a través tanto de geles de poliacrilamida de primera y segunda dimensión espectrofotometría de masa para detectar aquellos péptidos que son más este más importantes pero vayamos por pasos en primera cuando nosotros colectamos suero y la primera vez fue de animales de un rancho que se llama el clarín que fueron infectados con hemoccus placei aquí pueden observar como el número de hpg en promedio que se observó durante ocho semanas o un poquito más nueve semanas pero fueron en promedio ocho podemos ver también el el volumen celular aglomerado perdón está en inglés pero este es el volumen celular aglomerado y este es el hpg quiero que observen la media más o menos de algunos animales la media general por semana pero aquí vean la media también por individuo y me gustaría que observaran esta media del individuo número setenta y siete y esta media del individuo setenta y cuatro aquí lo tenemos abajo como podemos aquí lo que estoy mostrando son los extremos los extremos de hpg con un animal que está incrementando también su su perdón el extremo de hpg que aquí fue de veinticinco que fue de veinticinco un animal que parecía estar tolerando la infección y otro animal que no parecía estar tolerando la infección y al momento de hacer las elisas miren lo que también lo estamos observando precisamente este animal que está tolerando la infección está correspondiendo al incremento de inmunoglobulina y en cambio este al obtener una infección muy más mucho más alta en bovino no es tanta la infección el número tan alto como sucede en borregos aquí es un poquito más baja pero también les causa daño sobre todo a los jóvenes y podemos ver el nivel de absorbancia que estamos teniendo hay mucha diferencia como podrán observar con base en esto nosotros nos decidimos a seguir trabajando con estos antígenos y podemos observar al hacer nuestra prueba de proliferación celular aquí tenemos el control un control positivo este es negativo como el antígeno de 15 kilodaltones no incrementó su respuesta inmune en este caso con la célula CD4 y en este caso con la gama delta tenemos también una respuesta baja para ambos tipos de antígenos aquí podemos ver en números lo que les estoy mostrando incluso la respuesta para CD4 con el de 15 kilodaltones ni siquiera alcanzó lo del control del control negativo o sea esto nos está indicando que al parecer hay una respuesta de inmunosupresión en cambio la de 70 kilodaltones se incrementó la respuesta a las 48 horas pero no solamente con CD4 pero no con gama delta pero a pesar de que incrementó la respuesta con CD4 no fue significativa por la variación que tuvimos entre los diferentes individuos bueno a pesar de ello nosotros continuamos y resolvimos semipurificar las proteínas de 15 kilodaltones y la de 70 kilodaltones a lo que se ha hecho porque si ustedes ven más o menos se ve como un doble aquí pero después lo corrimos también por segunda dimensión para cortar estos spots y poder evaluarlo como les comentaba por espectrofotometría de masas en este caso también nosotros utilizamos estas proteínas para realizar nuestros estudios de expresión relativa y podrán aquí observar como el incremento de los genes en caso de la de 15 kilodaltones fue muchísimo más fuerte que la de 70 kilodaltones que nos está indicando que esta es una proteína que usas enzimas muy seguros enzimas porque recuerden que estamos estudiando la larva que invaden el tejido entonces incrementó muchísimo la respuesta y miren sobre todo en aquellas que son inflamatorias tenemos la regulatoria tenemos el interferón gamma y un poco o sea una fuerte este valor significativo para estas y algunos de .05 tanto para el receptor de inmunoglobulina como para la IL-10 que es regulatoria y la IL-2 L-4 y L-5 sin embargo esto ya no fue significativo a las 24 horas sino solamente al inicio entonces tiene un fuerte poder cuando inicia cuando la larva ingresa inmediatamente estimula a través de estimula los linfocitos que nosotros estuvimos trabajando in vitro recuerden que todo esto es in vitro bueno en caso de las de 70 kilodaltones podemos observar que la que se incrementó a las 16 horas fue la de la de la IL-8 la quimiocina y esto es lógico si pueden si ustedes acuerdan les decía que esta es una es una quimiocina es una interleucina para atraer la respuesta inflamatoria es una proinflamatoria o sea tiene un papel muy relevante cuando se rompe el tejido cualquier tejido no es específica de los nemátodos sino para otro tipo de patrógenos y podemos ver que las 24 horas ya se impresan empiezan apenas a incrementar a comparación de la de 16 perdón de la de 15 kilodaltones se empieza a iniciar una respuesta de la por parte de las 70 kilodaltones esto que nos está diciendo que esta es una respuesta un poco que requiere mayor tiempo pero no es tan agresiva como la de 15 kilodaltones a pesar de eso nosotros hemos continuado con las dos proteínas estudiándolas y las mandamos a analizar por espectrofotometría de masas y después se hizo ya un estudio informático el cual detectamos que la de 15 kilodaltones consta de 29 péptidos y la de 70 de 17 péptidos ¿se acuerdan que les decía que a veces es mucho mejor estar tratando también con péptido porque a lo mejor la respuesta puede ser más dirigida una respuesta más fuerte y por eso hicimos previamente también los estudios de las bandas ¿Mandé? ¿Bueno? No doctora era un micrófono abierto ya lo cerré entonces yo les decía que con péptidos viendo que es muy difícil hacer una recordinante nosotros nos hemos dirigido un poquito más a los péptidos y estos son los péptidos que encontramos en la de 15 y esta en la de 70 kilodaltones con diferentes funciones y bueno ya para finalizar y esto es lo que nosotros en este momento vamos es que ya se hizo de estos péptidos ya se hizo todo un escaneo ya también con base en la genómica del parásito de los productos que está eliminando y hemos visto algunas unos péptidos muy importantes que son los que ya hemos nosotros seleccionado una es la serin proteasa y otra es la aspartil proteasa que aquí no la puse porque en verdad la lista es muy grande y era mucho cortante pero son dos dos péptidos que nosotros mandamos a sintetizar nada más para evaluarlos en que estamos en esta parte estamos evaluándolo ya mandamos a sintetizar ahorita nos va a tocar evaluar en vitro si tienen la misma función que estamos esperando que activen una respuesta inmune porque si los péptidos nos activan una respuesta inmune en vitro ya los podemos evaluar en vivo nosotros estamos ahorita eso lo íbamos a hacer este año pero en verdad estamos viendo íbamos a empezar con gerbos pero estamos viendo que ya debido a a que estamos avanzando un poquito en esto la mejor nos podría incluso evaluarlo en pequeños fumientes pero estamos en eso porque en verdad no es tan fácil sacrificar tantos animales preferimos mejor constatar si está funcionando el péptido o no está funcionando tanto in vitro y quizás nos lancemos estamos un poco en incertidumbre en ello y bueno eso es todo lo que les quería presentar acerca de los agentes inmunizantes que nosotros hemos hecho y lo que se ha hecho a nivel mundial y yo les quiero agradecer aquí a tanto a todo el comité organizador a las personas de la UNAM que nos han apoyado en estos procesos investigadores estudiantes a mi instituto que me ha dado mucho el salario me ha apoyado también financieramente a la asociación porque también me ha permitido hacer colaboraciones con otras personas para llevar a cabo este proyecto y bueno sobre todo también a los animales muchas gracias y detengo la presentación para lo que continúe por favor doctora le agradecemos mucho esa interesante presentación afortunadamente todavía hay mucho trabajo y muchas preguntas por resolver entonces quisiera iniciar con su presentación hay un comentario del doctor Felipe pues diciéndonos que efectivamente la historia de la vacuna H11 es muy genial y que eso dio el paso a la creación de la vacuna una de las vacunas que actualmente están comercialmente habilitadas que es la Barber Vax y pues precisamente hace unos años una tesis de maestría allá en la Universidad Autónoma de Yucatán trabajó con esta vacuna la tesis de un muchach llamado José Cáceres entonces doc Felipe si nos puede comentar qué resultados tuvieron y cuáles son las implicaciones del uso de esta vacuna en las condiciones tropicales gracias gracias Rafa creo que para empezar confirmar lo que dice la doctora Maru excelente presentación Maru muchas gracias y pues como ella dijo para empezar una de las limitantes más grandes es traerla a nuestros países es todo un pues una un proceso largo de mucho papeleo y pues todo esto para proteger la salud porque no por traer una vacuna el detalle con la vacuna Barber Bax es que se produce como bien dijo Maru no puedes reproducirla en un sistema artificial con levaduras con otras cosas tiene que ser a fuerzas obtenidas de los hemongos entonces lo que hicieron estos investigadores el doctor David este consiguió apoyo para que tuvieran una granja en Australia con un alto nivel de bioseguridad y ahí están produciendo borregos que se producen hemongos y esos hemongos digamos que esos animales los sacrifican para producir la vacuna entonces lo que hacen ellos es sacar abomasos y lavar abomasos durante un buen tiempo porque ellos tienen la suerte de que su reproducción es estacional entonces saben cuando necesitan la vacuna la necesitan alrededor de principios de la primavera antes de que paran las borregas entonces toda la producción de hemongos se concentra para que se laven todos los abomasos que se puedan incluso inventar una máquina lavadora de abomasos y obtienen los hemongos y esos hemongos sirven para sacar la proteína como bien dijo la doctora esta vacuna está hecha con H11 que es una proteína del intestino de los hemongos pero lo que hacen es no es H11 no es H11 H11 es la de la de barrovax es H11 al menos eso dice la etiqueta entonces lo que ellos hacen es hacer el extracto del H11 y pues eso es lo que se le pone a cada dosis de vacuna y como bien dice el doctor Andrés Cubides pues si tiene un periodo de vacunación relativamente largo son tres dosis divididas en 15 días pero después de esas dosis quedan muy bien la inmunidad de los animales y pues tú ves prácticamente sin 90% reducción de huevos en lo que encontramos en ese trabajo con apoyo de la doctora Mar obviamente en verdad es muy buena vacuna pero el problema es el transporte no sé son tantas cosas pero bueno así es el doctor Marco Antonio lo invitamos a que responda a unas preguntas inicialmente le preguntan si se podría considerar que las larvas 3 de los nematodos gastrointestinales cuando llegan a la mucosa del órgano generan una respuesta de hipersensibilidad si bueno no generan hipersensibilidad estrictamente porque esa es una una respuesta mediada por por anticuerpo pero si lo las consecuencias son muy parecidas es decir los efectores que participan son muy son los mismos prácticamente que son células cebada y este y osinófilo y los los mecanismos efectores pues son similares digámoslo así entonces digamos que no es estrictamente una hipersensibilidad pero si es muy parecida en cuanto a la forma en la que en un momento dado si se pueden eliminar no nada más larvas en algunas ocasiones también adultos esto sobre todo en otro tipo de nematodos pues si se ha visto que puede haber lo que llaman los fenómenos de autocura por ejemplo que es algo muy parecido a lo que a lo que platicamos ahorita con respecto a las a las largas vale muchas gracias además de seguir felicitándolo por su presentación aquí hay otra que dice que si se tiene algún otro estudio en diferentes razas de pelo como dámara y peliwey y si usted creería que esas razas pudieran llegar a tener un nivel de resistencia similar a lo que nos presentó para el black belly y las razas de pelo en general tienen un nivel de resistencia mayor que las razas de lana en general este peliwey y black belly son razas que se consideran resistentes realmente desconozco si hay este trabajos de desempeño de peliwey con respecto a este tipo de trabajos inmunológicos pero definitivamente si son resistentes yo pensaría que sucede algo muy parecido con las otras razas este no conozco este realmente si hay trabajos pero si si me inclino a pensar que 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 pueden haber comportamientos similares también con esas razas en general son razas que que han sido desarrolladas en condiciones diferentes o sea se han desarrollado en lugares más rústicos con condiciones digamos mucho más propicias para el desarrollo de la nematosis gastroenterica entonces junto con el desempeño productivo pues yo quiero pensar que involuntariamente fueron también seleccionando resistencia puedo comentar algo este al respecto Rafael este fíjense que realmente en base a lo que todo que se ha visto ya no importaría mucho la raza y a la raza todas las razas todas podemos poner hasta una ponemos una puesta sobre la mesa todas las razas van a mostrar animales susceptibles resistentes para algo y mediado por lo que comentó el doctor Marco por lo tanto en pelibuey si está considerada como una raza resistente igual que la dorper aunque hay muchas dudas al respecto la catadín hay trabajos que si muestran esa expresión de resistencia todo lo tanto pero el asunto es que hay individuos y a lo mejor dentro de la raza hay individuos o quizá líneas raciales que son efectivamente más resistentes que otras porque por ejemplo pelibuey que ha sido mantenido en condiciones de confinamiento toda la vida allá en el occidente de México en el estado de Jalisco si los desafiamos con el monco seguramente van a enfermarse severamente nunca han tenido contacto ni ellos ni sus ancestros en cambio en los mantenidos en clima tropical o subtropical húmedo seco donde hay un desafío permanente o estacional evidentemente pudieran algunos individuos los que sobreviven a esto tienen esa característica y este elemento ya de raza ya se está quitando es como si habláramos de los mexicanos y aquí habremos muchos mexicanos también muchos colombianos hablemos de los mexicanos de los colombianos no somos iguales habremos de todo habremos los que somos bien comportados muy amables etcétera y los no los que son no yo los que son y los que son los barbajanes igual allá en Colombia etcétera entonces hay individuos ya ahorita la genética se enfoca en individuos y lo que hicimos con esas razas de Black Bell y Colombia en nuestra facultad que alguien preguntaba que los resultados eran los mismos es lo mismo es el mismo trabajo que hemos realizado desde que año marco yo creo que tiene como del 2008 2000 antes o quizá antes se ha trabajado con esos dos y lo que hemos visto son individuos porque dentro de los grupos aunque tenga esa característica este de resistencia hay individuos que no la expresen de la misma manera y la respuesta está evidentemente por esos factores de inmunidad inmediata innata como le lo puso el doctor marco muy acertado esto y y y generan esa característica efectivamente doctor este de hecho en la literatura hay muchos trabajos que otra estrategia en la que han estudiado precisamente estos fenómenos inmunológicos es precisamente dentro de raza como usted lo comenta con líneas precisamente dentro de raza hay trabajos con merino línea resistente y línea susceptible recuerdo también uno por ahí me parece que también de black belly donde hacen dos líneas también y hacen una comparación vamos a llamarlo más fina con respecto a cuestiones de la mayor resistencia o la menor resistencia en este caso este y si efectivamente creo que esto varía con respecto a individuos indudablemente sin embargo también creo que si en un comportamiento general de individuos que pertenecen a un grupo genético al que llamémosle raza ahorita digamos este o línea genética creo yo que si hay esa tendencia de haber o sea grupos de individuos más resistentes que otros eso creo que también es cierto o sea hay grupos de individuos que en lo general o sea en su promedio se comportan distinto a el promedio de otros grupos de individuos que en lo general pues son diferentes este entonces pero si tiene usted razón hay hay un gradiente no es un sí y no sino que hay un gradiente de de respuestas y pues por supuesto que se pueden traslapar en algún momento gracias correcto muchas gracias doctor Marco Antonio y doctor Jorge Alfredo aprovechando que usted destaca hay un comentario del médico Arturo Varellano que nos hizo llegar hace un rato y es una especie de comentario pregunta para ustedes dos entonces médico Arturo lo escuchamos nos está diciendo que de pronto tiene un poquito de problemas pero esperamos poder oírlo bien hola buenas tardes a todos si mi comentario es referente precisamente lo que están hablando de las razas me traigo a lo que el doctor Coyer hizo a favor de presentarnos hace un par de días donde en este mismo trabajo se vio que a pesar de que las cargas parasitarias en animales Colombia era mayor su desempeño productivo también era mayor a pesar de que se veían infestados a diferencia de los Black Belly que a pesar de que no estaban infestados su comportamiento productivo se vio se vio disminuido comparando ambas razas entonces aquí el comentario o la pregunta si se ha puesto este parámetros productivos de peso considerando que tal vez la carga parasitaria no hubiera influido tanto el desempeño productivo comparándolo con las razas viendo ese grado de resiliencia que pudieran llegar a tener los animales aún infestados en ese sentido iba la pregunta y comentario si si efectivamente por eso este no sé si recuerden comenté es la resiliencia pero ese es otro boleto y realmente fue otro boleto porque efectivamente si los animales columbia son más susceptibles pero son más resilientes hay esa combinación muy interesante fueron más susceptibles en el sentido de que se parasitaron más y inmunológicamente se comportaron diferente pero productivamente hablando realmente su desempeño fue muy bueno entonces son animales que tienen una capacidad buena digamos de paliar los efectos del parásito y compensar y entonces pues hacer un desempeño productivo pues realmente bueno realmente bueno o sea les puedo decir los animales columbia son animales muy grandes y al término de 15 semanas terminamos con animales de 80 85 kilos de peso mientras que los black belly pues estaban entre los 45 50 máximo los más grandes entonces bueno pues este son muchos kilos de carne más aún parasitados entonces si esa parte es interesante te puedo comentar de otro estudio comparativo que hicimos posteriormente entre criollos del altiplano animales criollos por cierto que tienen en chapingo que tienen ahí un germoplasma de animal criollo con este sufol de ahí mismo de chapingo este los sufol pues también son animales impresionantemente grandes pero ahí si verdaderamente los sufol sufrieron y los sufol si no fueron resilientes fueron susceptibles y fueron poco resilientes con respecto a los a los criollos y ahí la comparación si fue muy distinta en el sentido de la resiliencia o sea los criollos desempeñaron bien resistieron y aparte se desempeñaron bien y los sufol pues eran más susceptibles y aparte si los animales parasitados con respecto a sus testigos si disminuyeron de manera significativa cuando menos ganancia diaria de peso entonces ahí si la resiliencia fue distinta eso es lo que puedo comentar en ese sentido correcto muchísimas gracias doctor marco antonio ahí acaba de llegar un comentario al respecto del doctor felipe torres entonces no sé si quiere comentarnos gracias pues básicamente estoy de acuerdo con lo de las razas de hecho en la misma en los mismos estudios de los años 90 en Australia y Nueva Zelanda llegaron a ser capaces de seleccionar ovinos prácticamente que era muy difícil infectarlos de la misma raza verino podríamos escoger individuos dentro de una raza que se pudieran comportar tan resistentes como un animal de pelo pero lo que ellos observaron es que estos animales cuando le daban las larvas infectantes no se infectaban pero les daban una diarrea severísima y permanentemente estaban con diarrea entonces eso era peor que si tuvieran parásitos y pues se dieron cuenta de que ya se habían pasado de la raya que ya habían llegado un borrego prácticamente que ya no les podría funcionar y entonces es que ellos hacen la recomendación de que tienes que hacer selección de los animales residentes pero con un índice de selección o sea como parte de la ganancia de peso la calidad de la lana la producción de leche el número de crías más el factor de eliminación de huevos en heces pero no solamente seleccionar eliminación de huevos en heces ¿por qué? porque ningún productor de borregos o cabras o vacas produce heces con pocos huevos producen lana producen carne pero las heces con pocos huevos no tiene valor comercial ¿me entienden? entonces tenemos que tener mucho cuidado solamente queremos tener animales que sobrevivan en esas condiciones sea por resiliencia o resistencia o las dos pero que no se olviden que lo que nos interesa es la carne la leche y la lana oigan quiero hacer un comentario no sé si puede rápido por supuesto que sí ahí en Tabasco comentan que los animales se infectan y se mueren rapidísimo porque también hay resistencia antiparasitaria y están poniendo los corderitos en tarimas que cumplan cinco o seis meses y ya los sacan a pastoreo o quizás más porque dicen que si los se van a pastorear desde temprano se van a morir entonces lo que están haciendo ahorita y se me hizo y en verdad se me hizo se me ha hecho buena idea es lo que se me ha hecho hace muchos años no sé si recuerden que lo que llaman tricolor infection que es aplicar unas dosis pequeñas de larvas para estimular la respuesta inmune y después ya que el animal se va adaptando y después ya lo sacan a potrero esa es a mí se me hace una buena idea de lo que están haciendo los corderos se hace de hecho se hace mucho en pollos para el problema de coccidiosis solo que está mediando ahí el uso de coccidio pero exactamente el mismo principio pues también controlada pues está bien eso es lo que voy es lo que comentábamos que hay tantas opciones de control que deberíamos hacer un calendario yo insisto pero bueno los corderos que de los que estuvimos platicando fueron infectados por tricolor infection precisamente mil larvas cada semana durante seis semanas y si tienes razón eso pues emula mejor las condiciones de infestación como pues ocurrirían en la naturaleza que es paulatinamente no 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 en forma abrupta este es una pre-inmunización así es y también para las cuestiones del desarrollo de la inmunidad si también coincide contigo creo que es mejor así es Tabasco es un lugar donde ya es reportada multiresistencia creo incluso en algunos ranchos y bueno este año y teníamos la idea de hacer un proyecto dijimos cabras y nos dijeron de una vez no cabras en Tabasco no porque se nos van a morir todas porque la humedad y los parásitos las van a a volver nada literalmente entonces sí tienen unas condiciones agroecológicas bien especiales ese estado y precisamente hablando de cabras pues Marco Antonio pues sí sería interesante vi que presentó un trabajo de Huntley si no estoy mal donde comparaban ovinos con caprinos entonces pues qué bueno sería en las condiciones de México encontrar un trabajo que pueda apoyar o de pronto refutar la idea de si las cabras definitivamente se van más por el escapar y no tanto por el luchar como lo hacen los ovinos a mí me pareció un punto de vista muy interesante y yo creo que es real con base en lo que yo mismo también aprendí esta semana para usted hay otra pregunta otra vez excelente exposición y quisiera saber la influencia de la transferencia de inmunidad pasiva en la respuesta de corderos a las nematodiasis sí indudablemente la transferencia de inmunidad pasiva juega un papel importante en esta y en muchas otras este infecciones no más parasitarias también bacterianas este no es la excepción hay estudios también en donde sí se ve que hay influencia de la transferencia materna este no es algo definitivo como ocurre por ejemplo con con la colibacilosis o sea no llega a ese punto en el que este prácticamente se condenan los corderos a una colibacilosis y no calostran en este caso bueno sí cuando cuando calostran adecuadamente y de una madre que tiene unos buenos niveles de inmunidad sí influye y sí protegen de una mejor manera digamos a los corderos a las cabritos también se han hecho estudios en los dos y se ha visto que mejora mucho también cuando se bueno los animales naturalmente calostran en este caso pero cuando se acompaña con algunas cosas como hierro por ejemplo este y pues eso ayuda ayuda mucho también correcto muchísimas gracias otra pregunta para usted es posible que un parásito intestinal module la respuesta inmune hacia una especie abomasal o viceversa sin importar la violencia de esta especie sí precisamente lo que comenté con respecto a tricuris este yo considero que sí hay la posibilidad definitivamente puesto que esto se ha visto en otras especies y bueno no habría no habría por qué pensar que en el caso de los ovinos no pudiera ocurrir un fenómeno similar nosotros mismos a veces este hemos hemos considerado esto porque en particular tricuris es un poco más difícil de eliminar con los antihermínticos entonces cuando está presente en nuestros protocolos tratamos de evitarlo tratamos de evitar animales que tengan esta eliminación de tricuris pues precisamente para que no tengamos alguna interferencia o pudiéramos tener alguna interferencia se ha visto que tricuris puede modular puede este disminuir mucho la respuesta inflamatoria y las mucosas están interconectadas todas la del colon la del intestino delgado la del abomaso todas están interconectadas y se influyen entre sí y este y no es descabellada para nada la posibilidad de que haya modulación cuando menos en ese caso correcto muchísimas gracias bueno hay dos preguntas más pendientes pero de cierta manera ya fueron abarcadas por el doctor Jorge Alfredo y el doctor Marco Antonio no sé si alguien quiera abrir su micrófono y hacer alguna pregunta que tenga pendiente hay comentarios de Andrés Cubíes y el doctor Felipe no sé si ustedes nos quieran comentar decir algo buenas noches primero nuevamente con mis comentarios felicitarlos ambas charlas y el punto de la profundidad de la respuesta inmune uno no puede creer que pueda llegar a ser tan tan compleja como en otras enfermedades más para la doctora ya María Eugenia era como cuál es como finalmente la como el futuro de esta línea que están desarrollando esos péptidos que pueden tener como agentes inmunizantes podrían tener alguna aplicación diagnóstica a su vez desean desarrollar a partir de diferentes péptidos que tengan buena respuesta inmune algún antígeno multiepítope y bueno otras cosas que digamos también se le empiezan a ocurrir a uno de pronto teniendo en cuenta esas proteínas tratar de hacer como una respuesta inversa a partir de vacunas de ADN entonces bueno o sea cuál es cuál es como el futuro doctora María Eugenia coméntanos qué va a pasar qué necesitamos para para continuar desarrollando y tener algún resultado tangible en esta línea claro mira yo creo que sea tangible podría ser aterrizar en algo aquí hay dos cosas yo les hablé ahorita de lo de moncus plasei porque es lo que vamos ahorita más adelantado por el proyecto que teníamos pero nosotros ya hemos comparado también estas proteínas con hemocos con tortus o sea de hecho ya se hizo un análisis genómico y en verdad yo hasta diría que son las mismas proteínas casi casi las que tiene con tortus y plasei o sea desde ese punto de vista estamos hablando de un hemocos spp que podría tener la misma actividad observada en H plasei que en H con tortus de hecho de H con tortus tenemos una tesis pero nada más es tesis no hemos todavía avanzado más otra cosa acerca de los péptidos y las vacunas recombinantes yo pienso que las vacunas recombinantes tienen que ser o sea tiene que haber para poderla transportar para hacerla fácil el mercado tiene que existir ahora los péptidos también tienen su ventaja porque los mandas a sintetizar se mandan a sintetizar y ya los puedes evaluar así si tú quieres tú me estabas preguntando a otra ventaja aparte de ser un agente inmunógeno también los puedes utilizar como diagnóstico nada más que aquí pues yo también me pregunto diagnóstico pero si tenemos el diagnóstico tradicional el ISAS ahí se podría aplicar quizás un péptido cuando haces ya un ensayo más específico ahora nosotros te digo nos tenemos este con estas con estas proteínas tenemos trabajando dos años no los hemos evaluado hemos estado también trabajando coperia pero porque coperia también afecta es uno de los principales elementos que hemos encontrado quizás más que en bovinos en bovinos de hecho nosotros en coperia hemos encontrado hasta como marcadores porque es muy importante no lo hemos probado si hay reacción cruzada si podría haber reacción cruzada pero podría ser también porque las vacunas como decía hace rato el doctor Felipe tiene toda la razón son muy específicas las vacunas que un listado yo te mostré nada más un poco un listado pero te puedo mostrar un listado más largo porque ha habido ya muchos intentos de vacuna y al parecer los que hay las han probado en forma muy específica porque ha sido siempre casi a nivel experimental lo que decía el doctor Felipe de Australia y del Reino Unido imagínate estar sacrificando los animales para obtener la vacuna pues también es algo de pensarse ¿no? entonces esa es la idea también de nosotros del péptido primero evaluarlo ver si tiene hasta ahorita te digo esa es la respuesta que hemos visto y como la de 15 kilodaltones es tan agresiva pues ¿por qué no revertir esa agresión? eso es lo que yo lo estoy mirando si tú pones una vacuna ante la de 15 kilodaltones digamos ese péptido ante la de 15 kilodaltones pues ¿qué estás causando? estás causando una reversión entonces en lugar de causar una inflamación se va a detener esa inflamación va a evitar lo que queremos es que la larva de transición invada para mí la larva de transición igual que el adulto son muy importantes son muy importantes porque son parte de los que causan el daño el parásito es muy prolífico entonces hay que mantener un equilibrio también como decía el doctor Felipe de hecho viene un comentario que alguna cosa que comentó el doctor Felipe de los animales de Australia pues se me hace muy relevante que también tengamos un equilibrio de los nemátoros debe de haber un equilibrio para no causar también un problema de los animales en el cual controlas uno pero aparecen otros por ejemplo no nos olvidemos de la coxidia que es yo lo que he visto más ahorita en el campo me ha tocado más coxidia que fasiola o sea de verdad hay veces que es más más coxidia que nemátoros soy honesta es un problema también que tenemos que ver entonces la situación para mí del péptido es llevar un control pero no total no al 100% en verdad que se pueda usar como diagnóstico que bueno que se pueda transportar también sería muy bueno que se pueda aplicar en forma fácil también que es bueno ahora hay péptidos para diagnóstico y hay péptidos para activar la respuesta inmune nosotros hemos encargado de los dos tipos pero te digo apenas vamos en esta etapa en verdad no podría avanzar más para qué decirte algo que todavía no estoy segura pero tengo la esperanza porque eso ya los he visto que esas proteínas que vimos en el Jim Bank y en Uniprot así ya el análisis parece que si han estado ya evaluadas entonces podríamos avanzar hasta te puedo decir Andrés perdón pero no tengo más información todos esperamos eso que tengas los mejores resultados gracias muy amable así es muchísimas gracias doctora María Erendira nos acaba de mandar un comentario donde dice que efectivamente hay rebaños caprinos en Chiapas frontera con Tabasco que se han adaptado a la condición climática y producen pues yo quisiera hacerle también la pregunta a María Erendira tengo entendido que hay una raza autóctona bueno de allá de Chiapas llamado el borrego Chiapas que se parece mucho a una raza que tenemos aquí en Colombia llamada la Mora Colombiana al menos hemotípicamente entonces si usted conoce algo el nivel de resistencia o de resiliencia que tienen esos borreguitos allá en su hermoso estado buenas tardes si este si conocemos la raza por supuesto el centro vino pertenece a la universidad y prácticamente se han hecho algunos trabajos donde sí se encontró resistencia múltiple incluso en 2008 2007 2008 entonces si hay esta posibilidad obviamente de encontrarla sin embargo y lamentable para la universidad este predio del centro fue invadido y entonces muchos trabajos que pudieron haberse hecho pero todavía pues ya quedaron varas entonces este existe todavía un número importante por decir en lo pequeño en realidad de estos animales pero ya no tienen la extensión de praderas que se tenían y pues para evaluar por supuesto ya este tipo de pues de trabajos o este tipo de reacción ante los parásitos es un poco más complejo porque los rebaños locales los rebaños locales por decir de las productoras o los productores o minocultores en la tierra este pues es muy difícil entrar por cuestiones sociales más que por otra cosa entonces nos limitamos a los del centro y entonces no podemos evaluar nada respecto de porque están confinados en un espacio muy muy pequeño no no tienen un paso como antes este tenía incluso tenían praderas rotatorias incluso de con riego y este bastante bien controlado pero desafortunadamente las perdimos y ya no se puede respetar mucho de ese precio entonces ok bueno ojalá puedan conservar ese importante recurso genético que tienen por allá en Chiapas se tiene con las comunidades porque todavía se trabaja con ellos todavía en aspectos de impedir o limitar la consumibilidad con intercambios de semitales que sigue trabajando pero los aspectos de parapsicología si se limitan mucho para bueno muchas gracias por tu participación María Erendira ahora vamos a ir con Rosita que vamos llegando al final de este provechoso curso entonces tienes la palabra Rosy muchas gracias muchas gracias a todos por su presencia por el interés y la participación en el curso a distancia denominado curso integrado en hematodos gastrointestinales en pequeños rumiantes que se llevó a cabo del 12 al 16 de octubre del presente les pedimos por favor a la doctora Rosa Bertangulo mejorada vicepresidenta de la asociación mexicana de técnicos especialistas en ovino cultura a la doctora María Eugenia López Arellano presidente de la asociación mexicana de parasitólogos veterinarios AC al doctor Héctor Mario Andrade Montemayor presidente de la asociación latinoamericana de especialistas en pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos al doctor Jorge Alfredo Cuellar Ordaz director de la facultad de estudios superiores cuautitlán prender su cámara y micrófono para el cierre del evento doctora Rosa Berta escuchamos sus palabras de cierre muchas gracias buenas noches a todos y pues antes que nada quiero felicitar a la doctora Rosa Isabel Higuera al doctor Rafael Arturo Torres al doctor Héctor de la Cruz y al doctor Alfredo Cuellar que son los organizadores del curso a distancia que acabamos de tomar en estos en estos días porque gracias a ellos fue que lograron reunir a estos grandes expertos en los temas y que han transmitido mucho del conocimiento que ellos tienen y que seguramente todos estamos coincidiendo en que este ha sido un evento muy productivo y con muchos debates muy enriquecedores y pues la verdad es que les agradecemos a todos a todos ustedes y muchas felicidades y pues a nombre de la asociación mexicana de técnicos especialistas en ovino cultura el amteo y también de la facultad de estudios superiores cuautitlán de la unam los invitamos a participar en el vigésimo primer congreso internacional de ovino cultura que se va a realizar del 3 al 5 de marzo de 2021 y se va a llevar a cabo en la facultad de estudios superiores cuautitlán esto ubicado en cuautitlán izcali estado de méxico agradecemos nuevamente el que nos hayan permitido estas palabras y esperamos a ver a todos verlos allá muchas gracias y enhorabuena muchas gracias doctora le cedemos la palabra a la doctora María Eugenia López pues muchas gracias en verdad yo también como Rosita bueno como Rosita Angulo le doy las gracias a Rosita a Rosa Isabel a Rafa al doctor Cuella a Héctor que casi ni se ve pero trabaja también muchísimo en haber organizado esto porque además no es el primero que yo me entero sino ya son varios y se ve que son chicos muy activos y me gustaría que siguiesen así o sea en verdad son los jóvenes del futuro incluyendo al doctor Cuellar y además me encantó mucho el curso en verdad no pude asistir en algunas sesiones por cuestiones de trabajo pero lo que vi quedé maravillada este me gusta colaborar con este grupo y como miembro que soy de la Ampave y con ustedes también la mayoría pues qué bueno que estamos reforzando ahora ya más con más personas por ejemplo con Amteo con Aleprix estamos conociéndonos más porque yo creo que también esta área de parasitología y de medicina veterinaria se debe de fortalecer recordemos que estamos en tiempos de pandemia y vamos a continuar un poco difícil entonces qué mejor que apoyarnos pues muchas gracias en nombre de la asociación por habernos invitado y pues adelante adelante muchas gracias doctor Amaru le cedemos la palabra al doctor Héctor Andrade bueno pues este primero que todo muchísimas felicidades a todos ustedes Rosita José Alfredo Cuellar joven José Alfredo Cuellar Jorge Alfredo Cuellar perdón el tocayo Héctor Héctor de la Cruz que sigue está atrás de la fotografía pero anda chambeando por todos lados y gran organizador doctora Rosa Berta María Eugenia Felipe Torres a todos ustedes realmente creo que ha sido un cursazo así en esas palabras un gran curso y demuestra dos cosas muy importantes una gran unión entre los parasitólogos dentro de la misma FES Cautitlán y diferentes lugares Yucatán y demás donde esta gran discusión este gran debate que ha habido ha desarrollado también y va a generar un futuro extraordinario para la parasitología y para la salud de los animales con esas tendencias actuales hablar de la inmunología de la resistencia de la resiliencia de la selección de animales etcétera nos va a llevar a un futuro muy importante para nuestro país y para y para América Latina y para el mundo a través de Aleprix les doy las gracias por esto y este por desgracia no puedo asistir a todas porque bueno estamos llenos de webinars si estamos invadidos por estos sistemas actualmente y también al igual como decía la doctora Rosa Berta nos invitamos a que estén en contacto igual con la asociación Latinoamericana de Especiales en Pequinos dentro de los lo que estamos participando nuestra próxima presidenta será Rosita Higuera que tomará posibilidad en Colombia en su tierra esa posibilidad y tenemos a uno de los jóvenes fundadores precisamente aquí con Alfredo Cuellar también de esta actualmente yo como presidente de Tocayo Héctor de la Cruz también participante importante en la asociación y les avisamos que vamos a tener dos eventos próximamente por supuesto sería ideal que fuera en persona que pudiéramos vernos que pudiéramos platicar pero eso no lo vamos a saber todavía entonces el primer evento estamos viendo que va a ser virtual estaramos ya en contacto con ustedes pónganse contacto en la página de Aliprix lo pueden buscar por Google Rosita si le puedes mandar que tienes bien clara la dirección ahí también tenemos las memorias uno posiblemente será la parte de Centroamérica y para el próximo año también en octubre en septiembre octubre estamos viendo la posibilidad de Colombia espero que sea también ya en vivo como nuestro siguiente congreso los invitamos a todos ustedes a participar y los felicitamos realmente a todos ustedes a la FESCAUTITLAN AMTEO a todos los que están participando en esto muchísimas gracias muchas gracias doctor efectivamente la información la van a encontrar a través del chat y le damos la palabra al doctor Jorge Alfredo Cuellar Ordaz y muchas gracias en primer lugar agradezco todos los saludos que nos hacen verbalmente y en el chat y desde luego me merendiera al más joven dice fíjense que los que me están diciendo joven en automático en automático están poniendo a la misma distancia que a mí a otras personas muy estimadas que están aquí dentro de los asistentes que son de mi generación en la facultad de medicina veterinaria y trabajan en la facultad de medicina veterinaria actualmente al doctor Antonio Ortiz y a la doctora Cristina ellos son somos de la misma generación tenemos ese placer de compartir además de de este tema de estos temas de ovinos y de parastrología ser miembros de esta generación setenta y tres setenta y siete de la facultad de medicina veterinaria pues se llega a una conclusión de este curso por demás extraordinario yo quiero felicitar a muchos de los yo no me felicito obviamente yo no soy nadie para mencionarme pero si los colegas parasitólogos con sus extraordinarios temas creo que los dos temas de hoy fueron un cierre muy bueno realmente redondeó perfectamente bien todos los conceptos que habíamos estado escuchando desde el primer día y fíjense este asunto que se vuelve un no un club de amigos porque no es club no no hay exclusiones aquí más bien queremos la inclusión pero si compartimos la misma idea la misma ideología ante los problemas parasitarios y compartimos muchos de los conocimientos creo que a partir de estas de esta de esos eventos además de vernos normalmente lo hacemos en forma personal y y y y Héctor Andrade no nos dejará mentir pero después de este tipo de eventos pues obliga un brindice obliga una cenita y estar ahí compartiendo hasta altas horas de la mañana y pero de la mañana no de la noche Héctor sí hasta el otro día y lo lo encontramos todavía sigue sentado en el mismo lugar pero ahora no se puede pero no quita el el seguir fortaleciendo los lazos de amistad de colaboración y y realmente el curso dio como consecuencia también en nuevas líneas de acción nuevas ideas para seguir trabajando los diferentes grupos creo que eso también es una cosa que deja este importante evento sí agradezco a a Rosy Higuera este evidentemente Rosy Higuera Héctor de la Cruz este colaboradores míos este gente muy 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 proactiva Rosy es este hiperactiva lo siento mucho por Héctor pero bueno es este una persona es una capacidad impresionante de trabajo y Héctor obviamente no se queda atrás pero también al doctor Torres Rafael 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 Arturo Torres también una una moderación un trabajo muy importante y fiel representante del de la Universidad Autónoma de Yucatán en este momento pero desde luego también de su país de origen Colombia la la FES auditual es o partícipe también INIFAP también la asociación de especialistas en la parastrología veterinaria la de especialistas en 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 dominios lanteo a lepris importantísimo lo que dice Andrade hay que sumarnos a esta asociación también hacer un esfuerzo para estar visitando las diferentes sedes ha habido dos ocasiones que se ha dado aquí en México la pasada fue en Querétaro a Héctor bueno creo que las dos de México dos tres de México una en Mérida que me tocó a mí otra en Querétaro que le tocó a Tórtora y otra en Querétaro que le tocó a Héctor hay que sumarse a esta asociación para hacer todavía más amplia la intercambio de ideas de colaboraciones y poner un justo medio a nuestro país a nuestros investigadores nuestros avances lo que es muy importante lo que se hace aquí lo que han podido hemos podido este dar a conocer y bueno no me resta más que felicitarlos a todos los que creyeron en este curso espero que hayan se hayan cumplido sus expectativas han aprendido hayan movido un poco algo una palabra que es mucho mario genia los paradigmas los paradigmas hay que moverlos porque a veces los paradigmas nos han llevado a las situaciones y cuando cambian paradigmas y para bien con todo lo que se dijo creo que vamos a poder hacer una mejor labor profesional en lo académica y de investigación enhorabuena para todos y como como debe ser para una persona como yo que soy ahorita encabezando la FESC Coutitlán y culmino con el lema de la universidad por mi raza hablar el espíritu muchísimas gracias esperamos haber cumplido sus expectativas y los esperamos en el 21 Congreso Internacional de Ovinocultura de la Asociación Mexicana de Técnicos Especialistas en Ovinocultura a realizarse del 3 al 5 de marzo de 2021 en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Asociación Mexicana por María hay la Engría solamente en la Facultad de Visual se la la apertado por